¡Oh, gloria y mar se siente, oh, júbilo y volcán! En surcos de dolores, el bien termina ya, el bien termina ya. ¡Oh, gloria y mar se siente, oh, júbilo y volcán! En surcos de dolores, el bien termina ya. Sesón horrible de noche, la libertad sublime, derrama las anonas de su imprensible luz. La humanidad entera, entre cadenas y te comprende las palabras del que murió en la cruz. Desde Fusagasugá, Cundinamarca, transmite Toca Estéreo, 105.3 FM, Toca Estéreo. ¡Toca Estéreo! Aquí comienza Toca Noticias Fusagasugá. Toda la información local, regional, nacional e internacional. Toca Noticias, todas las noticias. Son las seis de la mañana, dos minutos, muy buenos días y bienvenidos a esta nueva emisión de Toca Noticias. Acá estamos para acompañarlos con las noticias más importantes hasta las nueve de la mañana. Hay preocupación otra vez a nivel nacional por la motobomba que explotó en el batallón de Granada-Meta. Un resultado y un balance lamentable también que se presentó ayer en horas de la noche. Están ya haciendo investigaciones. Freddy, que es el alcalde de allí de Granada, dio el balance preliminar. Hay dos muertos, más de cinco heridos. Y eso que, según confirmaron desde el Ejército Nacional, la rápida reacción de uno de los integrantes del Ejército Nacional, según confirmó el general Antonio María Beltrán, que es el comandante del Ejército, que está encargado de esta parte, hicieron consejo de seguridad y lograron determinar que la rápida reacción de uno de los soldados permitió que no fueran muchos más los muertos porque estaba ya todo preparado para que fuera un número mucho más grande. El ministro de Defensa, Diego Molano, se desplazó ayer en horas de la noche también hasta este punto. Hay preocupación en el sector, hay preocupación a nivel nacional y es una de las noticias más importantes del día. Saludamos a nuestra mesa de trabajo. Mario, muy buenos días. Carolina, muy buenos días para ti, para los oyentes de Toca Noticias. Un abrazo cordialísimo, invitarlos a todos los oyentes a que si usted nos quiere observar, quiere ver, quiere estar bien informado a través de las redes sociales, pues vayan a arroba tocafusa. En eso, tenemos nuestro Facebook Live habitual para todos ustedes, los que están conectados con nosotros a través de las redes sociales. Muchas gracias por seguirnos. Arroba tocafusa está disponible para ustedes para que se enteren de todas las noticias que suceden en la región del Sumapaz, Alto Magdalena, Tequendama, El Mundo y Colombia. Y por supuesto, también habilitamos el 312-331-6892, 312-331-6892, para ustedes que puedan enviar sus inquietudes, sus denuncias, sus quejas, si tienen alguna pregunta y por supuesto podemos resolverla, pueden hacerlo y pueden enviarlo a esta línea 312-331-6892. Bienvenidos a esta nueva emisión de Toca Noticias. Al aire, Toca Noticias. Estos son titulares en Toca Noticias. A las 6 de la mañana, 4 minutos, les contamos cuáles son las principales noticias para este jueves 10 de febrero. En noticias de Fusagasugá, la niñez y la adolescencia necesitan cuidado y compromiso. La Administración Municipal se une con la Policía Nacional en la conmemoración del Día Internacional contra el reclutamiento forzado en niños, niñas y adolescentes, invitándolos a poner en conocimiento de las autoridades cualquier situación irregular que pueda afectar su libertad e integridad personal. En otras noticias, en Fusagasugá se reportaron 33 casos positivos en las últimas horas. El total de casos activos es de 86 fallecidos, 572, y la ocupación UCI se mantiene en un 72%. Hay 266.589 dosis de vacunas que han sido aplicadas. Entrega de alimentos a los mercados orgánicos del Sumapaz 1 y 2. La Administración Municipal, por medio de la Secretaría de Agricultura, Ambiente y Tierra, realizó la entrega de exhibidores, canastillas, neveras portátiles, mesas cuadradas con juegos de sillas y parasoles, entre otros, a los productores de los mercados orgánicos del Sumapaz. En otras noticias que se originan a nivel nacional, se logró abatir a miembro de disidencias de las FARC que participó en el asesinato de dos policías en Caquetá. Los uniformados fueron víctimas de un ataque a tiros en San Vicente del Caguán. Heroísmo de un soldado evitó que atentado en Granada Meta hubiese sido peor. Según el Ejército, un motocarguero lleno de explosivos fue activado en la entrada del batallón. Dos personas murieron y cinco militares más resultaron heridos. Despenalización del aborto sigue enredada en la Corte Constitucional. Hay que convocar otros con jueces. El alto tribunal retomó la discusión y, pese a que rechazaron 50 recusaciones, los magistrados no se pusieron de acuerdo en una. Bajan contagios de COVID en Colombia. Este miércoles se reportaron casi mil menos que el día anterior. El número de muertes subió levemente. Bogotá sigue siendo la región más afectada, 8.785 y 207 fallecidos en las últimas horas. Karen Abudinen, en juicio de la Procuraduría por caso de Centros Poblado, nos engañaron. Fue lo que la exministra, quien fue citada como testigo de diligencia, aseguró que hubo en todo el proceso, fue una fábrica de corrupción. Sicario disparan con cevicia en el rostro de alias El Diablo en Flandes. Secretario de Gobierno Municipal y Fernando Arias afirmó que decidieron fortalecer la seguridad luego de este asesinato. Hasta mañana 11 de febrero serán las postulaciones para casa digna, vida digna. Podrán inscribirse y acceder al beneficio de las familias más vulnerables de la capital del Torima. Evaluarán cambios en la situación financiera del Departamento del Torima con la Contraloría, pues se extenderá hasta el 13 de mayo sustento del plan de vigilancia y control fiscal adoptado para esta vigencia. La ampliación de estas y muchas más noticias aquí en Toca Noticias. Bienvenidos. El estado del tiempo en Toca Noticias. En las seis de la mañana, ocho minutos, les contamos cuál va a ser el clima que según el IDEAM vamos a tener para este jueves 10 de febrero. En Fusagasugá amanecemos con 14 grados centígrados, un cielo mayormente nublado. La temperatura máxima será de 21 grados centígrados y se pronostican lluvias para el transcurso de la tarde y de la noche acá en Fusagasugá. En la capital del país, en Bogotá, amanecen con 8 grados centígrados, un cielo parcialmente nublado. La temperatura máxima será de 19 grados centígrados y se pronostican lluvias con tormenta en la capital del país. En Girardot amanecen con 22 grados centígrados, un cielo mayormente nublado. La temperatura máxima será de 32 grados centígrados y se pronostican también lluvias para el transcurso del día. Y en Ivaque amanecen con 18 grados centígrados, un cielo mayormente nublado. La temperatura máxima será de 26 grados centígrados y también se pronostican lluvias para el transcurso del día. Así que va a ser una jornada también bastante lluviosa y fría en las diferentes zonas del país, según el pronóstico del IDEAM. 6-9 minutos. Al aire, Toca Noticias. Estos son los resultados de las loterías en Toca Noticias. Papel y lápiz para que tomen nota de los resultados de las loterías y chances jugadas en las últimas horas. Mucho atención porque anoche jugó el baloto para que lo tengan en cuenta. Miren, baloto 0-1, 0-6, 24, 33, 43 de la superbalota a la 0-8. En la revancha fue 0-2, 0-3, 0-8, 15, 33 con la superbalota número 0-6. Lotería del Valle, 22-66. 22-66 de la serie 0-18, lotería de El Valle. Lotería del Meta, 99-26 de la serie 0-47. 99-26 de la serie 0-47, lotería del Meta. Lotería de Manizales, 84-12, 84-12 de la serie 198. Dorado en la mañana, 77-41. Dorado en la tarde, 78-41. Astro Sol, 51-55 del signo Aries, 51-55 del signo Aries. Astro Luna fue 33-30 del signo Géminis, 33-30 del signo Géminis. Pijao, 51-72, Pijao 51-72. Paisita en el día, 17-26. Paisita en la noche, 91-85. Chontico en el día, 17-32. Chontico en la noche, 99-72. Cafeterito en la tarde fue 16-79. Cafeterito en la noche, 0-3-62. Cafeterito en el día, 4-65. Cafeterito en la noche, 4-65. Cafeterito en la noche, 2-29. Cafeterito en la noche, 2-29. Playfor en el día, 20-22. Playfor día, 20-22. Playfor noche, 13-66. El Winfor fue 37-66. Y el Evening, 15-07. Están los resultados de la lotería. Si no ganaron, sigan intentando que en algún momento les llegará el día de la suerte. Seis de la mañana, 11 minutos en Toca Noticias. Al aire, Toca Noticias. ¿Qué está barato y qué está costoso? Los precios de la canasta familiar en Toca Noticias. Los precios siguen por las nubes. Así que hay que variar nuestra alimentación y adaptarnos también a las cosas que tal vez van variando y se ponen un poco más económicas. Así es don Pedro Triviño, allí en la central mayorista de Abastos, en Corea Abastos, quien nos va a contar sobre esta actualización, sobre esta variación de precios de la canasta familiar. Don Pedro, muy buenos días. Muy buenos días, cordial. Saludo a todos los oyentes de Toca, en el territorio nacional. Con un ingreso de 7.677 toneladas en 1.165 vehículos, se inició un movimiento comercial en la central mayorista de Bogotá. Bajas en precios de nueve productos y alzas en siete productos de la canasta familiar fue el resultado de las operaciones comerciales efectuadas en las últimas horas en el mercado mayorista de la capital del país, En el sector de los granos y procesados, el arroz y la panela mantienen estabilidad en la oferta. La roba de arroz está en 33 mil pesos y la caja de panela de 40 unidades de libra está en 65 mil pesos al consumidor. Precio de referencia a venta de papa en las bodegas de Corabastos. La papa criolla limpia está alrededor de los 220 mil pesos. La papa criolla sucia en 190. La parda pastusa bulto de 50 kilos está en 150 mil pesos. Las llamadas variedades, heredosa negra, roja, suprema, única, marengo, superior, están desde 140 mil pesos en adelante. Continúa siendo el pescado de mar, río y cultivo los de mayor oferta en el mercado mayorista. Situación que se reflejará en las tiendas y plazas minoristas que tiene la ciudad de Bogotá desde 5 mil 500 pesos en libra de mojarra. Pescado seco libra está desde 12 mil 500 pesos. Los productos con buena oferta que para esta semana hacer mercado y rendir el presupuesto familiar están la arveja verde seca, la carne de pollo, el res, pescado, arroz, mango, pitaya, guanábana, huevo, calabaza, calabacín, banano, mora de castilla, curúa, coco, naranja, aullama, aullamín, tomate de mesa, panela, pepino común, frijol seco y lenteja presentan buena oferta para tener en cuenta por parte de las amas de casa y de los tenderos. Es el panorama de oferta y demanda que se registra hoy en la central mayorista de Bogotá. Informe para Tóca, te toca con Pedro Triviño. Feliz día. Feliz día también para usted, don Pedro. Son las 6, 14 minutos en Tocanoticias. Al aire, Tocanoticias. En Tocanoticias, la vibración deportiva. Llega nuestra primera entrega deportiva y tiene que ver con el Cali y el Tolima. Sí, porque repartieron la última final y la Superliga se va a definir en Ibagué. Recordemos que la Superliga juegan los campeones del primer y el segundo torneo del año inmediatamente anterior. En este caso fue Cali y Deportes Tolima que con un empate finalizó de ida. El mismo resultado que se dio en la finalización del 2021, la final pues sigue abierta. Se disputó la primera final de la Superliga, donde el Deportivo Cali recibió al Deportes Tolima en su estadio y hubo un empate a un gol. Pues el Pijado quiere conquistar su primer trofeo y el cuadro azucarero el segundo en un título que se definirá en Ibagué. Ambos equipos vivían realidades diferentes en la liga. El Tolima como líder y el Cali penúltimo. Pues la primera llegada clara fue a los seis minutos que una jugada colectiva John Vázquez tuvo que definir frente a William Cuesta y remató muy mal. Los visitantes respondieron con un centro rastrero que no pudo conectar Gustavo Ramírez a los 20 minutos y Teófilo Gutiérrez estrelló un balón en el horizontal. El VAR apareció a los 28 minutos para alunar un gol de Teo ante Ángelo Rodríguez. Pues Ángelo Rodríguez hizo una gran jugada por izquierda y se la dejó servida al barranquillero que definió bien. Sin embargo, el árbitro al ver la pantalla consideró que hubo una falta previa de Rodríguez contra un defensa al sacar el codo. Apenas se anuló el gol, pasaron solo cinco minutos para que Teo le pasara el balón a Carlos Robles en la medialuna y con un fuerte remate abrió la cuenta. Pues el volante llegó en 2020 al conjunto de su carrero procedente del Deportes Tolima. La primera parte finalizó sin mayor emociones. Para el segundo tiempo los visitantes salieron a buscar o a buscar el empate. Y el Cali respondió con un par de contraataques. A los 67 se empató el juego con un disparo de Andrés Ibargüen que se desvió en un defensa y descontroló a Guillermo de Amores. Kevin Velasco tuvo la más clara para volver a poner al Cali arriba y no aprovechó. El resto del partido fue dominado por el Deportes Tolima, aunque sin profundidad, solo hasta el tiempo de reposición reaccionaron los locales con un par de remates de fuera del área. Recordemos que este mismo resultado sería en la final del 2021-2, que protagonizaron ambos equipos. La vuelta seguirá este 23 de febrero en el estadio Manuel Murillo Toro. Entonces miramos a ver si será Cali o será Deportes Tolima. Golpe al rayo en su sueño de una final, pues Falcao jugó solo 30 minutos. El equipo de Andoni Iraola perdió como local contra el Real Betis. Todavía queda el juego de vuelta en la semifinal de la Copa del Rey. Pues dos goles de Borja Iglesias y William Caravalo permitieron al Betis ganar a las Vallecas 2 por 1 y enfrentar y frenar la ilusión del Rayo Vallecano, que se adelantó con el marcador por medio de Álvaro García en la ida de las semifinales de la Copa del Rey. 40 años después de vivir una semifinal de Copa del Rey por primera y única vez en 1982, el barrio de Vallecas se engalanó para vivir una de las noches más especiales que se quedarán enmarcadas en el álbum de los recuerdos del Rayo Vallecano. Pues la fiesta que había dado comienzo una hora antes de empezar el partido en los aledaños del estadio, se trasladó al césped. La elea velada no pudo empezar mejor de mejor manera para los locales. A los 10 minutos Ivana Valliu protagonizó una buena jugada individual por la banda derecha y puso un centro al corazón del área que remató al placer de cabeza Álvaro García tras anticiparse a Zabali. Pues el gol llevó, júbilo a las gradas del estadio de Vallecas, pero no amilanó al Betis, que trató de someter al Rayo con una presión alta y juego vertical que puso en apuros al equipo madrileño. En ciertos compases no encontró la forma de parar los ataques verdiblancos. Pues el Betis encontró el premio a su atrevimiento a los 25 minutos cuando Borja Iglesias recibió un balón en la frontal del área, se marchó con una buena maniobra de Fran García y Óscar Valentín y lanzó un potente disparo a la derecha de Stole Dimitrivieski, que es el portero macedonio que no llegó para despejar ese valor. Pues el mismo protagonista, Borja Iglesias, llevó el susto a las gradas del Vallecas cuando justo antes del descanso lanzó un disparo a boca y jarro dentro del área que desvió al córner el arquero del Rayo Vallecano. En la segunda mitad del partido se igualó mucho y ninguno de los dos equipos logró imponer su dominio sobre el césped, aunque fue el Rayo el que más intentó buscando jugadas elaboradas y el Betis tratando de salir en contra con jugadas rápidas. El conjunto verde y blanco echó mucho en falta a Sergio Canales, uno de los jugadores más imaginativos de su plantilla y que no pudo estar por haber dado positivo por COVID-19. Su sustituto, Aitor Ruibal, cumplió, aunque no fue determinante, en jugadas que de ataque. Pues en busca de aire fresco y sobre todo de otros recursos ofensivos, Andoni Iraola dio entrada a Radamel Falcao García a la falta de 30 minutos para el final, pero el colombiano no encontró posición clara de remate en ninguna de sus jugadas y acabó diluido entre la mañana, entre la maraña y los jugadores verde y blanco. Pues el Betis dio vuelta al marcador al minuto 67 cuando William Carvalho recibió un balón dentro del área, se marchó de catena con un túnel y remató cruzado ante el guardameta del Rayo para determinar el segundo gol. Así las cosas, pues espera el juego de regreso, que será el próximo 3 de marzo en el Benito Villamarín, para ver qué sucede con esta Copa del Rey en España. 6 de la mañana, 20 minutos, y pues Klopp sobre días. ¿Qué fue lo que dijo el director técnico de Liverpool? Dijo, su debut fue solo un punto de partida. Hay más por venir. Pues el técnico alemán aseguró que el Guajiro hizo todo lo que le pidieron ante el Cardiff, pero confía que el colombiano dará muchísimo más. No paran los elogios del técnico de Liverpool, el alemán Jürgen Klopp. Al colombiano luchó días tras su debut el fin de semana con su nuevo club ante el Cardiff City por la cuarta fase de la FA Cup. Klopp aseguró que hizo todo lo que se le pidió, pero recalcó que este es solo un punto de partida. Abro comillas, tuvimos una conversación más larga con Pepe Linders, quien habla, quien también habla portugués y español, y pudimos tener una conversación adecuada. Es un tipo muy agradable, destacó Klopp en sus primeros días con el Guajiro. Me gustó mucho su aporte cuando entró al partido de Cardiff, y de ahí vamos, añadió el técnico. Creo que pudimos ver que encajó muy naturalmente en el último juego. Exactamente, jugó exactamente como queríamos que jugara desde el punto de vista en mi posición. Pues es solo el punto de partida, por lo que vendrá mucho más, y trabajaremos en eso, aseguró el técnico del Liverpool. Seis de la mañana, 22 minutos. Avanzamos en Toca Noticias. Son las seis de la mañana, 22 minutos. Avanzamos en Toca Noticias y llegó el momento de las noticias económicas. Ya se hizo el anuncio desde el Banco de la República, quien señaló que la tasa de desempleo irá en decadencia en este 2022, pero pues a un ritmo moderado. Así lo señaló el emisor, que el indicador de desempleo en lo que es Bogotá, Medellín y Cali todavía no está retornando a los niveles especiales, a los niveles normales que se manejaban antes de la pandemia. Según lo que señaló el informe, acorde con las previsiones de crecimiento económico, para el 2022, el equipo técnico del Banco de la República, se estima que la tasa de desempleo nacional continúe descendiendo de manera gradual durante este año. En ese sentido, según lo que se prevé, se prevé que se ubique en promedio este año entre el 10,5% y el 13% con un pronóstico central del 11,7%. Por su parte, el pronóstico para las 13 ciudades se ubica en un 11,7% y un 14,3% con un pronóstico central del 13%. Dice el Banco de la República que implica para el 2022 la presencia de un mercado laboral cada vez menos holgado, en el que se disipan las presiones que se observaron sobre el inicio de la pandemia. Esto, sumado al incremento del salario mínimo que sea real, que se decreto por encima del crecimiento de la productividad laboral, podría activar presiones inflacionarias, vía alzas, sobre todo en los costos laborales. Asimismo, señaló que la tasa de desempleo nacional permanece estable, mientras que el dominio urbano conserva una tendencia decreciente. La tasa de desempleo nacional en noviembre del 2021 fue del 12,6%, un nivel similar al observado desde septiembre del mismo año y en el mismo mes de las 13 ciudades se ubica en un 13,9%. 624 Minutos, Noticias Económicas. Los hábitos y tendencias de consumo de alimentos de los colombianos según la ANDI, pues la Cámara de Industria de Alimentos y la Asociación Nacional de Industriales de Colombia, ANDI, en alianza con RADAR, elaboró un estudio sobre los hábitos y tendencias de consumo de alimentos de los colombianos. Pues el informe revela que los medios de pago preferidos por los colombianos son el efectivo, seguido el débito y el crédito. Asimismo, el 45,2% de los colombianos prefiere realizar la compra de alimentos en las tiendas de barrio, el 28,4% en los supermercados, el 12,2% en los hard discount y el 9,7% en los almacenes de cadena. El 0,4% prefiere las compras de alimentos por internet. Lo anterior evidencia que los colombianos prefieren la multicanalidad cuando se trata de la adquisición de alimentos y sin duda alguna, esta es posible gracias a la gestión efectiva de la cadena de abastecimientos que opera desde los municipios y los puertos de Colombia. Pasa por las plantas industriales y los centros de distribución y llega a lugares como tiendas, supermercados y almacenes, donde los colombianos siempre encuentran alternativas nutricionales variadas. Dentro de las categorías de alimentos con mayor demanda durante el 2021, se destacan las carnes y derivados, así como los lácteos y subderivados, que sumaron más de 85 billones de pesos en gasto, lo cual permite deducir que los colombianos prefieren los productos con alto valor nutricional y aporte de proteína y calcio. El informe también reveló que existen diversos factores que impulsan la decisión de compra, puesto que el 36,0% de los colombianos compra alimentos por necesidad, el 22,8% por gusto y el 14,4% lo hace por antojo y calidad. Desde la industria, trabajamos con entusiasmo para garantizar que los colombianos tengan en sus mesas más y mejores alternativas de alimentación. Estamos comprometidos con toda la cadena de abastecimientos para generar portafolios de productos alineados a las necesidades nutricionales de los consumidores, comentó Camilo Montes, director ejecutivo de la Cámara de Alimentos de la ANDI. Cabe resaltar que los colombianos destinaron 287,7 billones de pesos a la compra de alimentos, lo que representó el 36,06% de sus ingresos. Asimismo, las categorías de la industria de alimentos denominados anti-alimentos, que incluye aceites, carnes y derivados, cereales, lácteos y derivados, galletas de dulce y de sal, productos de panadería, entre otros, representó un gasto de 126,1 billones de pesos para el año 2021. Finalmente, para el 2022, la Cámara de la Industria de Alimentos prevé que el gasto en alimentos de los hogares colombianos aumente, consolidando categorías que se recuperarán después de la pandemia y con crecimientos en el portafolio gracias a la innovación y la búsqueda de una alimentación más saludable. Lo anterior, gracias al trabajo de las 39,985 industrias de alimentos que aseguran el abastecimiento de los hogares colombianos con alimentos de valor agregado, por un lado, aseguran la variedad nutricional y por el otro lado, aportan en el camino de la estabilización económica de el país. Seis de la mañana, 28 minutos. En noticias económicas, se acerca el 15 de febrero, se realizará la rendición de cuentas de la gestión que se realizó durante el 2020 y 2021 por parte del Ministerio de Hacienda, los recursos que han sido invertidos que se han generado con las diferentes finanzas del país. El ministro José Manuel Restrepo extiende la invitación a todos los colombianos. Ya tendremos las declaraciones el ministro de Hacienda haciendo la invitación para este próximo 15 de febrero que asistan a esta rendición de cuentas. La ciudadanía, todos los colombianos, a nuestra rendición de cuentas misional. Esta se realizará el próximo 15 de febrero a las 8 de la mañana a través de todos nuestros canales de comunicación, a través de las redes sociales, a través de todos los medios con que cuenta el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En esta oportunidad vamos a abordar temas como el contexto macroeconómico, la sostenibilidad también de las finanzas públicas, los avances y compromisos que tenemos en materia de finanzas verdes y sostenibles, el desarrollo regional, la política de deuda pública, también la optimización de los activos de nuestra nación. Quienes quisieran conocer más qué significa esta rendición, a través de las redes sociales, a través de la página web del Ministerio de Hacienda, ustedes pueden tener acceso a rendición de cuentas misional dos mil veinte, dos mil veintiuno y las memorias de Hacienda que han sido los instrumentos en donde se recoge lo que vamos a realizar justamente en este día. Así que los invito a todos ustedes, próximo quince de febrero, ocho de la mañana por todas nuestras redes sociales y nuestra página web, esta rendición de cuentas misional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La invitación que hace el Ministro de Hacienda José Manuel Restrepo para esta rendición de cuentas es importante que los colombianos sepan que se ha hecho con las recursos y las finanzas del país. 6.29 en Tocanoticias. Al aire, Tocanoticias. Soy Ricardo Ferro, un tolimense como usted, cansado de los políticos de siempre, que nos roban y siguen pidiendo nuestro voto. En el Tolima hay más de 100 elefantes blancos, no más políticos corruptos. Ferro es el 22, centro democrático y 22, por eso es mi Senado. Publicidad, política pagada. La Unidad Médica Naturista La Ortiga Blanca, de la calle 22, número 11B26, frente al almacén éxito Fusa Gasugá, línea fija 867-2104, celular 315-311-7023, WhatsApp 315-634-00, le invita a curarse de cualquier enfermedad a través de la ciencia natural. Recoja la muestra de orina en ayunas para analizar su salud. Estamos en la calle 22, número 11B26, frente al almacén éxito Fusa Gasugá, línea fija 867-2104, celular 315-311-7023, WhatsApp 315-634-00, Unidad Médica Naturista, La Ortiga Blanca, en pocas palabras, el mejor regalo para su salud. Dale vida a tu tiempo en el nuevo Centro de Permanencia Fusa Gasugá de Compensar, exclusivo para el adulto mayor, un nuevo espacio de bienestar donde podrás vivir y desarrollar actividades sociales, físicas y de aprendizaje en un entorno natural. Conoce más sobre los planes y servicios en corporativo.compensar.com Vigilado supersubsidio. Atención, el consorcio Ruta 40 requiere conductores de volqueta, carro tanque, camión grúa, cama baja y carro imprimador para trabajar en el proyecto Tercer Carril Bogotá-Girardot. Son requisitos importantes. Contar con mínimo dos años de experiencia en el cargo, certificados para volqueta y más de tres años para los otros cargos y que residan en los municipios de Girardot, Flandes, Melgar, Boquerón, Ricaurte, Nilo, Chinauta, Fusagasugá, Silvania y Granada. Las personas interesadas deben enviar su hoja de vida al correo electrónico empleo arroba vía 40 express punto com. La movilidad es de todos. Ministerio de Transporte, Agencia Nacional de Infraestructura. Equípate con todo para el dos mil veintidós. Llegó la temporada de computadores y celulares de Catronix. Aprovecha el mayor surtido en computadores todo en uno. Portátiles, tabletas y celulares con increíbles descuentos hasta el once de marzo. Aprovecha y elige tu favorito. Visita tu Catronix más cercano o compra online en Catronix punto com. Catronix, el placer de la tecnología. La movilidad, las carreteras, el estado de las vías en Toca Noticias. A las seis de la mañana treinta y dos minutos. Les recordamos cuáles son las principales restricciones en materia de movilidad para este jueves diez de febrero. Tengan en cuenta que en Ibagué hay pico y placa sectorizado. Recuerde que de las seis de la mañana hasta las nueve de la noche hay prohibición en esta zona de Ibagué. Hoy tienen prohibición de circulación en los límites de marca dos las placas seis y siete cuyas vehículos cuyas placas terminan en seis y siete. Para la capital de la república recuerden pico y placa de las seis de la mañana hasta las nueve de la noche en todo Bogotá y hoy no pueden transitar las placas terminadas en número par cero, dos, cuatro, seis y ocho. Ténganlo en cuenta en el momento de tomar viaje hacia estas dos ciudades. En cuanto al corredor vial Bogotá-Girardota a esta hora no presenta ninguna novedad. Se dio ya apertura al túnel Sumapaz que estaba presentando también ayer en horas de la noche atención de un tractocamión que fue averiado y un control de derrame de combustible. Se logró normalizar el tráfico en el sector y está operando con normalidad. Sin embargo, les recordamos que puntos como la glorieta Girardot, San Rafael y El Paso, La Colorado y El Salero en Melgar, La Variante de Melgar, La Gran Curva en Nilo, El Paso en Ricaurte, El Túnel Sumapaz, Tolemayda, Boquerón, Alto de Canecas, Chinao, Taviano Villeros en Fusagasugás, Silvania y Granada son algunos de los puntos que durante este corredor vial Bogotá-Girardot presentan algunas novedades y modificaciones. Esto por la ampliación del tercer carril Bogotá-Girardot. Así que estaremos muy atentos de todo lo que ocurre cómo avanzan las novedades acá en este corredor vial Bogotá-Girardot. En otras noticias en materia de movilidad desde el peaje El Placer en la vía Ipial-Espasto están acompañando todo el operativo de control que se está realizando a nivel nacional al transporte de carga, esto acompañado de la Policía de Tránsito y Transporte. Están verificando la documentación que soporta la operación así también como el cumplimiento de las tarifas que fueron pactadas. Cordial saludo. Nos encontramos en el peaje El Placer en la vía Ipial-Espasto acompañando el operativo de carga junto a Policía Especializada de Tránsito y Transporte verificando la documentación que soporta la operación así como también que cumplan con las tarifas pactadas en la plataforma del Ministerio de Transporte CICETAC Cárgate de Legalidad. En materia de movilidad y que se está realizando los diferentes operativos a nivel nacional verificando la documentación y el buen funcionamiento. También en otras noticias se comunica también desde el peaje de Neiva están haciendo presencia también junto a la Policía de Tránsito también en estos operativos a través de la Policía de Tránsito y Transporte. La Superintendencia de Transporte hace presencia en el peaje Neiva kilómetro tres más setecientos donde realizamos un acompañamiento a la seccional de Tránsito y Transporte Huila revisando el total de la documentación que ampara la operación de carga Cárgate de Legalidad. Es el mensaje que están brindando desde la Super Transporte para estos operativos que están realizando junto a la Policía de Tránsito y Transporte. Son las seis de la mañana 36 minutos avanzamos en Tocanoticias. Al aire Tocanoticias Tocanoticias Cundinamarca Muy buenos días para el Sistema Informativo Nacional de Tocanoticias La niñez y la adolescencia necesitan del cuidado y del compromiso de todos. La alcaldía de Fusagasuga se unió a la Policía Nacional en la conmemoración del Día Internacional contra el Reclutamiento Forzado de Niños Niñas y Adolescentes haciendo una invitación a poner en conocimiento a las autoridades cualquier situación irregular que puedan afectar la libertad e integridad personal de nuestros niños niñas y adolescentes. El alcalde Jair Hortúa envía el siguiente mensaje. Nos unimos junto con la Policía Nacional en el Día Internacional de la Lucha contra el Reclutamiento Forzado de Niños Niñas y Adolescentes cualquier tema que ustedes vean pónganlo en conocimiento de las autoridades recuerden siempre estamos comprometidos con la niñez la infancia y la juventud es el mensaje es el mensaje que envía Jair Hortúa alcalde de todos los fusagasugueños a cuidar a proteger a que todos seamos esos ojos en las calles para proteger el bienestar y la vida y la integridad de nuestros menores no solamente a Canfus Agasugá sino también es un mensaje que lleva la Policía Nacional por todas las zonas del país son las 6 de la mañana 37 minutos avanzamos en Toca Noticias En el departamento del Tolima se origina diferente información diferentes noticias la comunidad recibió herramientas que fueron entregadas por la gobernación del Tolima esto como parte de la estrategia de fortalecimiento a las comunidades étnicas la gobernación hizo la entrega de 4 kits allí en el Tolima que pues bueno pertenecen a gitanos del departamento estas ayudas contenían elementos tecnológicos de cocina logístico y nutricional la información y la buena noticia la entrega José Alfredo Camacho que es el secretario de inclusión social y poblacional del Tolima estamos haciendo la entrega a la población gitana con asentamiento aquí en el departamento del Tolima un kit tecnológico es arco del apoyo que nosotros le estamos dando a la comunidad como minorías étnicas en el departamento del Tolima también les entregamos un kit de vajillas seis juegos de sillas con las mesas y también les hicimos entrega de nueve kits nutricionales que componen pues diferentes elementos de la canasta familiar para apoyo a esta comunidad comunidad étnica o minoritaria asentada en nuestro departamento del Tolima es muy importante estar digamos apoyando a las comunidades étnicas en nuestro departamento así como apoyamos a los indígenas a la comunidad afro también apoyamos a la comunidad ron o gitanos que están dentro del departamento del Tolima con todos estos apoyos para que ellos puedan promover su cultura dentro de su generación y que las costumbres no se pierdan es una noticia positiva esta entrega de ayudas y de suministros a esta población también Eduardo Gómez Triana que es el representante legal de la zona de la comunidad de este departamento donde fue entregada entrega las declaraciones es un gran logro para la comunidad ron del departamento del Tolima son unos equipos que en verdad los necesitábamos darle las gracias a la gobernación a nuestro gobernador secretario director a todas las personas encargadas que hicieron posible esta entrega el día de hoy agradecerles porque estos equipos mejor dicho nos caen como anillo al dedo porque pues tocaba alquilar y pagar y pues ahorita nos vamos a librar de todo eso y darle muchas gracias a Dios por todo este logro fue un gran kit del que se le entregó se les entregaron alimentos tecnológicos de cocina logístico y nutricional así que para va a apoyar esto también la creación de este comedor comunitario para todos los integrantes son las 6 de la mañana 40 minutos más noticias del Tolima encontraron una pistola en el congelador de un establecimiento público efectivamente pues el hombre de 32 años mostró una actitud sospechosa al notar la presencia de la policía y habría tratado de ocultar el arma pues sobre la medianoche mientras la policía realizaba actividades de plan de control en establecimientos públicos en el barrio en el barrio del municipio de San Luis Tolima se llevó a cabo la captura de una persona y se incautó un arma de fuego con munición la cual se encontraba oculta en un congelador pues es así como se capturó un hombre de 32 años de edad por no tener permiso de porte tenencia y utilización de arma de fuego tipo revólver calibre 38 milímetros el cual fue incautado junto a cinco cartuchos para el mismo las autoridades pudieron llevar a cabo la captura luego de haber notado la actitud sospechosa en el hombre al momento que notó la presencia de la policía nacional el capturado arma de fuego y munición fueron dejados a disposición de la responsabilidad de la decisión de la fiscalía 44 local de Ortega por el delito de fabricación tráfico o porte o tenencia de armas de fuego y accesorios o partes y municiones a lo sucedido se puede resaltar que este hecho ya estará en función la nueva ley 21 97 2022 donde se resalta que se pueden pagar entre 48 a 72 meses de prisión y que no solo se pagaría en el centro en el centro con el encierro sino también de 2 a 16 salarios mínimos también para destacar con el mismo sitio hubo un hecho aislado por parte de los planes de controles realizados se incautó de un supuesto dueño a un arma traumática tipo pistola color negro y blanco sin cartuchos con un valor cercano a los 700 mil pesos a un ciudadano de 30 años de edad a quien se le realizó orden de comparento por el artículo 27 numeral 7 siendo dejado el caso a disposición de la inspección de las autoridades 6 de la mañana 42 minutos más noticias del departamento del tolima un grupo operativo anticontrabando del tolima inició este nuevo ciclo de capacitaciones en los diferentes municipios en el municipio del guamo se realizó la primera jornada de este 2022 con este grupo anticontrabando para poder capacitar a todas las autoridades locales con el propósito de que puedan diferenciar licores cervezas y cigarrillos y así lograr sacar del mercado los productos de contrabando o los que están adulterados el subteniente Cristian Zúñiga Barrera que es el subcomandante de la estación de policía del guamo entrega los detalles de esta capacitación gracias a la capacitación que nos dio el grupo de anticontrabando del departamento del tolima vamos a empezar a implementar estos conocimientos para instruir a nuestro personal y dar una labor preventiva a nuestros guamonos darle las explicaciones de cómo deben verificar una botella para que no caigan en el contrabando y no estén tomando esas bebidas ya que puede ser una perjudicación para su salud es el reporte que entrega el subteniente Cristian Zúñiga de allí comandante de policía de la estación del guamo pero también estuvo acompañando este proceso Eduardo Olaya que es el representante de allí de este hospital de San Antonio es muy importante pues en hospitales quien recibe en últimas las consecuencias de aquellas personas que consumen o han dragón o desadulterados entonces es muy importante conocer y también es importante porque la evasión de la estampilla va en detrimento de los recursos que nos pueden llegar al centro asistencial ¿Cómo dice la inversión de la gobernación del Tolima acá en el guamo en materia de salud? Muy importante que nos han contribuido con recursos y esperamos que nos sigan contribuyendo con recursos para mejorar la atención de nuestros usuarios y la población guamona Una cosa va ligada con la otra y hasta el hospital también termina viéndose afectado con el consumo de estas sustancias así que es una capacitación sumamente importante 6 de la mañana 45 minutos más noticias del Tolima con billetes falsos hombres pretendían estafar a varios comerciantes en el Carmen de Apicala Pues dos hombres de 32 y 24 años presuntamente estaban comercializando lo que serían billetes falsos durante las horas del mediodía comerciantes hacen un llamado de emergencia a las autoridades en que afirman que dos hombres de 32 y 24 años de edad presuntamente estaban comercializando con lo que serían billetes falsos este hecho ocurrió sobre la calle quinta con carrera cuarta del barrio centro del municipio del Carmen de Apicala es así como de inmediato y gracias a las características aportadas metros más adelante se logra la captura de estas dos personas a quienes a cada uno de estos se les halló en su poder lo que serían 80 mil pesos en billetes de diferentes denominaciones para un total de 160 mil pesos en los cuales al ser verificados por un perito se logró determinar que efectivamente si eran falsos pues según información brindada por las autoridades se verifica que estos dos hombres eran provenientes de la ciudad de Bogotá los capturados y los billetes falsos quedaron bajo la bajo la fiscalía 37 seccional de Melgar por el delito de tráfico de moneda falsificada los cuales después de audiencia pública fueron enviados a la cárcel muy seguido a este hecho también se logró capturar un joven de 18 años de edad con bolsas herméticas transparentes que contenían 80 gramos de marihuana hasta el momento fue enviado hacia la fiscalía 37 seccional de Melgar por el delito de tráfico fabricación o porte de estupefacientes lo ocurrido se presentó sobre la carrera quinta con calle octava barrio Simón Bolívar también en el Carmen de Apicala su captura se logró gracias a la solicitud de registros e identificación a personas bajo las medidas y los planes de controles diferenciales la policía nacional resalta que con estos importantes resultados se logra prevenir el consumo de esta dosis de estupefacientes y en el otro caso la distribución de esta moneda falsa donde la policía del Tolima captura operativo o continuará con operativos contra el delito en todas sus modalidades recordando a la comunidad la importancia denunciar hay absoluta reserva línea uno dos tres o al cuadrante más cercano seis de la mañana cuarenta y siete minutos seis cuarenta y siete más noticias del departamento del Tolima la gobernación ratificó el compromiso que tiene con la cultura durante la actividad de entrega oficial de la programación del festival número treinta y seis de música colombiana que se vaya a llevar a cabo desde el quince hasta el veintiuno de marzo allí en Ibagué el secretario de salud Jorge Bolívar ratificó el compromiso del gobierno departamental con la cultura y sobre todo con este certamen que vuelve a la presencialidad después de dos años de pandemia y asimismo regresarán los eventos a los parques principales de la ciudad en el marco de la festividad y a todos ustedes mis amigos hoy en su día el nueve de febrero que se celebra el día el periodista y el comunicador social un saludo también a todos esos hombres y mujeres que efectivamente todos los días madrugan a informarnos a decirnos que es lo que sucede en el departamento en el país y en el mundo alguna vez estuve en un medio y tuve la oportunidad de compartir con muchos de ustedes y sé lo duro que se torna a levantarse todos los días a las cuatro de la mañana a las tres y media para poder llegar informar tener una sonrisa una frase siempre elocuente a pesar de todas las dificultades personales que muchos de ustedes puedan manejar en su momento por eso un reconocimiento muy especial a esa labor tan grande que ustedes hacen como es la de tenernos informados quiero también darle un saludo a la distancia a un gran amigo que no está presente pero que sé que es un protagonista también de la cultura que la lleva en la sangre y que siempre está en estos eventos tratando de apoyarnos es el doctor Alfonso Gómez Méndez un hombre muy especial y dedicado a la cultura en el Tolima y que saca en alto esto quiero darles el saludo también por parte de nuestro gobernador Ricardo Rosco ha tenido algunos teatros de salud por eso hoy estamos reemplazándolos pero decirles que nuestro compromiso sigue incómodo en el tema de la cultura nosotros estamos vinculados al 36º Festival Nacional de Música cada año como lo dijo Frank nos vemos compartimos disfrutamos doctora Doris espero que también disfrutemos unas hermosas veladas una música a nuestro a nuestro grupo lo ha que está aquí presente también un reconocimiento de verdad que lo hacen excelentemente bien a la vida de muy bien y la idea es seguir apoyando desde la gobernación del Tolima todo lo que tiene que ver con la cultura nosotros hemos enfatizado mucho en el tema de mejorar la educación de mejorar el tema de la salud de mejorar el tema de infraestructura pero obviamente también hemos hecho una inversión de más de 10 mil millones de pesos en estos dos años en el tema de cultura y en los eventos que se realizan en Ibagué y en el departamento del Tolima con Jaiver siempre estamos presentes con mucho o con poco estamos nosotros ayudando a que estos eventos saquen la cara por el Tolima que sean muestras a nivel nacional como así lo hacen nuestros amigos como así lo publican ustedes nuestros periodistas y esta vez no va a ser la excepción estaremos en cada uno de ellos apoyando ayudando y haciendo que este 36º festival sea un éxito como todos los anteriores muchas gracias a todos y feliz día de los periodistas bueno fue el mensaje que entregó el secretario de salud Jorge Bolívar representando al gobernador Ricardo Orozco en el lanzamiento de la programación de este festival de la música colombiana 6.51 más noticias del Tolima un hombre responsable de hurto y de homicidio fue capturado efectivamente eso sucedió en el municipio de Rovira pues delincuente que era buscado por el delito de hurto calificado y homicidio agravado en Ibagué el arresto se presentó sobre la carrera segunda calle séptima del barrio centenario del municipio de Rovira en el departamento del Tolima donde en medio de un operativo se realizaron la solicitud de antecedentes en el sistema de la policía nacional en la zona y se logró la detención de un joven de 26 años señalado del delito de homicidio agravado y hurto calificado hechos ocurridos en la capital tolimense la ciudad de Ibagué pues este delincuente ya estaba dentro de la base de los más buscados por las autoridades y era requerido por el juzgado penal municipal con función de control de garantías número 7 de la capital musical de Colombia el joven fue dejado a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización correspondiente a la verificación respectiva de su proceso por parte de la fiscalía 11 seccional de Ibagué en el que después de su audiencia que fue de manera virtual fue enviado con medida intramural a la cárcel de Coiba en Picaleña pues en detalles se dieron a conocer por parte de las autoridades que el capturado al notar la presencia de las autoridades intentó huir del sector donde de manera inmediata reacción a la patrulla y fracasan la huida del joven una vez lograron este procedimiento al notificar el requerimiento judicial y el traslado a las instalaciones policiales con este mismo suceso se logró aclarar que el caso del pasado 6 de agosto del año 2021 en una finca ubicada en la vereda Redil del municipio de Saldaña donde pierde la vida una persona de sexo masculino al parecer por lesiones ocasionadas con arma contundente al parecer hurtando algunas pertenencias las autoridades en Rovira y demás municipios al igual que en la ciudad de Ibagué vienen ejerciendo a diario registro control de control y requerimiento de cédula de ciudadanía para evitar si tiene o para verificar si tiene o no alguna imposición judicial por ello es importante que los ciudadanos porten su documento de identificación 6.53 minutos noticias desde el Tolima estuvo un representante Alejandro Rosso representante de la región administrativa y de planificación del eje cafetero estuvo visitando Ibagué y extendió precisamente la admiración y felicitación al alcalde Andrés Fabiano Hurtado y a la administración municipal por haber logrado que Ibagué pueda crecer de una manera planificada y prestar un servicio de alta calidad y permitir organizar mucho mejor el plan de ordenamiento territorial hoy quiero felicitar a la administración municipal en cabeza del alcalde Andrés Fabiano Hurtado felicitar a la secretaría de planeación y a todo el equipo técnico que ha logrado incorporar este avance tecnológico en una plataforma tan importante para que el municipio de Ibagué se convierta en gestor catastral esto le permitirá a Ibagué ponerse a la vanguardia de todas las más importantes ciudades del país y del mundo crecer de manera planificada prestar un servicio de altísima calidad con un alto soporte tecnológico y vincular a los municipios aledaños a Ibagué a todos estos procesos para que puedan desarrollar no solamente esos procesos catastrales sino organizar mucho mejor el territorio y organizar mucho los planes de ordenamiento territorial excelente iniciativa a la vanguardia de la tecnología con un gran equipo técnico y humano bueno es el mensaje que se envía de felicitación a la alcaldía y por supuesto a su alcalde Andrés Fabián Hurtado son las 6.54 minutos avanzamos en Tocanoticias Al aire Tocanoticias Los protagonistas de la información las voces autorizadas están aquí en Tocanoticias Avanzamos en Tocanoticias y llegó el momento de los invitados a esta hora nos acompaña el ex viceministro de transporte Juan Camilo Odo Hostos y el ahora actual candidato al Senado por el partido conservador bienvenido a Tocastereo doctor Juan Camilo Hola es un gusto saludarte a ti siempre es un placer un privilegio estar en los micrófonos de Tocastereo el gusto es para nosotros bueno candidato cuéntenos por favor cómo ha sido ese trabajo de campaña en toda la región del Sumapaz del Alto Magdalena y saber sobre todo que cuenta con apoyo muy significativo por parte de diferentes sectores bueno la campaña política la verdad es que se ha desarrollado en unas condiciones muy muy distintas al resto de las campañas una pandemia que nos impide tener unas manifestaciones masivas pero sobre todo también una ciudadanía que está inconforme que está desconectada del proceso político y que realmente con suficientes argumentos está enojada con la clase política y es precisamente eso lo que estamos haciendo tratando de recuperar la confianza de la gente y pues incentivarlos para que le den una renovación al Congreso ese Congreso que en estos cuatro años pues se rajó a todas luces que necesita una renovación un nuevo aire pero sobre todo personas que lleguen allí con una agenda clara y que esa agenda gire en torno al beneficio de los ciudadanos uno escucha el nombre Juan Camilo Hostos y automáticamente lo relaciona ya como el candidato del transporte de la infraestructura vial usted como viceministro ¿qué obra logró de car para este importante corredor vial de Colombia el corredor de Bogotá Fusagasugá Fusagasugá Girardot que es uno de los más transitados del país? Bueno, nosotros dentro del ejercicio en el Ministerio de Transporte logramos para el Departamento de Cundinamarca importantes acciones como lo fue dejar visitado y adjudicado el Regiotram del Occidente dejar visitado y adjudicado y en construcción la fase 2 y 3 de Transmilenio que le va a permitir a los suachunos poder tener la posibilidad de tener ese transporte público de calidad que se merecen la doble calzada entre Chiquinquirá y Zipaquirá y en este corredor hacia Fusagasugá pues realmente el gran impacto lo van a sentir cuando la LO Sur la LO Centro y la LO Norte permita descongestionar la autopista Sur y la entrada por Soacha adicional a eso pues lo que va a ser la 68 y la ciudad de Cali le van a dar a esa provincia la posibilidad de interactuar con Bogotá de una manera mucho más eficaz con menos trancones y por supuesto va a traer mucho desarrollo para ese territorio que hoy en día está siendo sitio de descanso sitio por parte de gente que ya quiere tener uso de buen retiro y esa interacción fácil con Bogotá le va a permitir a mucha ciudadanía ver con otros ojos la provincia del Sumapaz usted mencionaba y decíamos que contamos o cuenta con el apoyo significativo de diferentes sectores uno de ellos sin duda alguna como lo mencionábamos pues es el sector del transporte de los transportadores de Colombia ya hablamos de lo que se hizo pero que proyectos hay para mejorar la calidad de vida de estos trabajadores de los transportadores los transportadores de Colombia tienen muchas afugias en su operación este es un estado entrometido que mete las narices en todas las cosas posibles a través de impuestos regulaciones trámites y eso no es ajeno al sector de transporte al sector de transporte hay que hacerle una cirugía al estatuto de transporte de tal manera que desregulemos protejamos la legalidad y por supuesto facilitemos un poco las operaciones de transporte de tal manera que quien se vería impactado positivamente no solamente sería el transportador sino el ciudadano el ciudadano demanda cada día servicios de transporte mucho más eficaces seguros y sobre todo dignos nosotros vamos a trabajar desde el Congreso para que la infraestructura esa infraestructura que necesitan los campesinos de Colombia para tener vías terciarias que les permitan ser más competitivos y superar la pobreza las regiones hermosas como el Sumapaz como el Acto Magdalena que necesitan conectividad vial perrovial competitividad para generar que empleos de calidad lleguen al territorio y desarrollen las mejores potencialidades de esos territorios y en el sector de transporte pues una agenda muy amplia en torno a hacer que las operaciones de transporte sean mucho más eficaces y seguras pero sobre todo a darle a 1.6 millones de ciudadanos que dependen de su ingreso del sector de transporte pues que tengan realmente las posibilidades de sustentarse y tener una actividad económica próspera en las condiciones de seguridad que se merecen y con la reivindicación social que los transportadores que han sido personas que de verdad han prestado un servicio en esta pandemia bajo todas las adversidades y han permitido que los alimentos llegaran a la casa que los ciudadanos pudieran moverse los excepcionados y poniendo en riesgo su vida necesitan también una reivindicación social y el transportador colombiano que es un empresario honesto y trabajador va a tener en Juan Camilo Hostos un senador que defienda a carta cabal sus intereses y sus derechos El candidato del transporte candidato dentro de la gira que usted del recorrido que está realizando a nivel nacional ¿Cuándo va a estar visitando esta importante zona de Cundinamarca? Vamos a estar el próximo domingo 20 en los municipios de Tocaima y de Girardot visitando a nuestro equipo de trabajo allí yo me imagino yo me sueño en Girardot un puerto multimodal que le permita a esa zona desarrollarse imagínate tuve el aeropuerto de Flandes en condiciones correctas que esa doble calzada entre Bogotá y Girardot que es una de las peores concesiones de este país tenga control político riguroso para que realmente los operadores de esa concesión hagan las obras a las que se comprometieron en el contrato inicial que también podamos tener el tren de Facueta activada a la mesa y de la mesa Girardot que podamos contar con una conexión a Puerto Salgar para que el transporte fluvial también pueda ser objeto de desarrollo en esa región de lo que sería la industria o un puerto seco que permita que esta zona del departamento se desarrolle el acto Magdalena necesita intervenciones puntuales y esas cuatro que yo te digo que acabo de mencionar van a ser de vital desarrollo para diversificar la producción no solamente turística sino pecuaria e industrial de esa zona tan hermosa y tan competitiva del país pues candidato ha sido un gusto tenerlo con nosotros su mensaje final cómo pueden apoyarlos las personas los oyentes que están conectados ahorita en Fusagasugá en el Sumapaz en el Tolima también para que lo puedan apoyar en las urnas el próximo 13 de marzo a los ciudadanos que nos escuchan hasta ahora y que están cansados de la política y que están con injusta razón enojados con la política yo les digo que absteniéndose no se gana nada estos sinvergüenzas van a comprar los votos van a utilizar sus maquinarias y lo que deben hacer es elegir leer las hojas de vida de los candidatos leer sus perfiles su propuesta legislativa y si consideran que Juan Camilo Hostos el senador del transporte y de la infraestructura vial para generar desarrollo en Colombia es una opción deben marcar la C y el número 15 además de eso estarán eligiendo al senador más joven de Colombia una persona que se ha preparado y que tiene clara la agenda legislativa que quiere desarrollar allí y por supuesto que también tiene un enorme cariño afecto y amor por Cundinamarca es el mensaje del candidato al senador Juan Camilo Hostos 35 años de edad realmente así es muy joven recuerden por el partido conservador ex viceministro de transporte y por eso precisamente también es catalogado como el candidato del transporte y de la infraestructura vial son las 7 de la mañana dos minutos avanzamos en Toca Noticias al aire Toca Noticias será que pago el arriendo del local o pago la mercancía uy no otra vez lo mismo algunas cosas no cambian pero la situación de tu negocio si porque con actuar todo puede cambiar todo puede cambiar contáctanos al 320-499-8760 conoce nuestras líneas de crédito y solicita el tuyo ahora fácil y rápido porque recuerda que con actuar todo puede cambiar todo puede cambiar aplica en términos y condiciones y condiciones y empleala en tareas como lavar la ropa descarga de hidrotoros y riego de pláminas EPSER FUSA ESP comprometida con el medio ambiente dale vida a tu tiempo en el nuevo centro de permanencia FUSA GASUDA de Compensar exclusivo para el adulto mayor un nuevo espacio de bienestar donde podrás vivir y desarrollar actividades sociales físicas y de aprendizaje en un entorno natural conoce más sobre los planes y servicios en corporativo punto compensar punto com desde la provincia del Gualibá quiero agradecerle al representante rudentario Molano por la ley de las abejas fomentar la apicultura es también cuidar el medio ambiente Molano si le cumple a los apicultores de Cundinamarca vota 101 Centro Democrático Cámara por Cundinamarca Escuela de Educación Técnica Colombiana una escuela que te enseña la industria y la ingeniería aprendemos practicando en Colombia es la preferida programas técnicos perforación de pozos de petróleo producción de hidrocarburos seguridad industrial soldadura electricidad obras civiles operador de equipo pesado mecánica diésel mecánica de motos criminalística matrículas abiertas en Melgar calle Quinta número 2348 junto al Hotel Buenos Aires Club teléfono 310-304-5647 al aire poca noticias esta es la noticia más importante del día en toca noticias son las 7 de la mañana 5 minutos avanzamos en toca noticias la noticia más importante del día tiene que ver con el hecho lamentable que se presentó allí en Granada Meta muchos ya han conocido diferentes declaraciones pero realmente impactó que el heroísmo de un soldado fue el que evitó que este atentado en Granada hubiese sido muchísimo peor hacia las 5 de la tarde fue este atentado ayer miércoles 9 de febrero se presentó allí en Granada Meta un motocarguero lleno de explosivos fue activado justamente en la guardia del batallón 21 pantano de Vargas del ejército según dijo el comandante general Antonio Beltrán que es el comandante de la cuarta división del ejército que al momento de las declaraciones tenían asesinados dos soldados un civil que era el que venía conduciendo la motocarga y una persona adulta mayor en ese momento 5 también de los héroes de la patria estaban en el hospital de Granada recibiendo atención médica son dos suboficiales y tres soldados precisamente los que están recibiendo esta atención médica el motocarguero pretendía ingresarlo como tal a la guarnición militar para ocasionar un daño muchísimo mayor sin embargo había sido activado en la guardia a través de un celular o si no la tragedia la tragedia hubiera sido muchísimo peor efectivamente pues las reacciones no se hicieron esperar y por lo menos el gobernador del Meta dijo en su cuenta de Twitter repudio y condeno el atentado terrorista en el batallón 21 Vargas en Granada dos muertos y cuatro heridos es el lamentable resultado de este cobarde ataque hoy más que nunca se deben redoblar esfuerzos en seguridad no queremos que nuestro departamento vuelva a ser escenario de guerra así lo manifestó el gobernador también debido a esto pues se decretó ayer toque de queda tras el atentado pues las autoridades se declararon en máxima alerta bajo las medidas quedó bajo medidas especiales quedó este municipio al sur del departamento del Meta donde el atentado a las cinco y quince de la tarde de ayer pues dejó un civil y un militar muertos y cuatro heridos además al interior del batallón 21 Pantano de Vargas ubicado a la salida de este municipio el secretario de gobierno José Lino Pérez confirmó que decretó toque de queda desde las nueve de la noche del día de ayer hasta las cinco de la mañana del día de hoy para evitar cualquier nuevo hecho que ponga en riesgo la seguridad de los granadinos igualmente el secretario de gobierno del Meta Hernán Gómez por su parte confirmó que la bomba fue instalada y activada en la guardia del batallón 21 Vargas luego de ser dejada en una moto carguera que ingresaba a víveres para el abastecimiento del personal en el batallón y es que es precisamente Hernán Gómez secretario de gobierno quien confirmó el toque de queda que fue decretado allí en el municipio de Granada desde las nueve de la noche y hasta las cinco de la mañana era el toque de queda hay un rechazo total por parte del gobierno departamental del Meta por los hechos ocurridos que atentaron contra los soldados del batallón 21 Vargas y también contra la población del municipio de Granada el toque de queda ha sido declarado por el señor alcalde del municipio de Granada a partir de las nueve de la noche de hoy con el propósito de establecer tranquilidad en la comunidad y también para dar espacio a la visita que se llevará a cabo por los altos mandos militares y los señores ministros al batallón 21 Vargas acompañados del señor gobernador y los miembros del gabinete departamental era una decisión que se esperaba y que fue anunciada por el secretario de gobierno Hernán Gómez allí en el municipio de Granada pues precisamente por esta acción anoche mismo el ministro de defensa Diego Molano se desplazó allí hasta esta zona con para poder rodear con las fuerzas también militares toda esta zona tomar decisiones y dejar un mensaje claro contundente y categórico vamos a capturar y vamos a judicializar a los responsables de este atentado terrorista harán un consejo de seguridad con autoridades locales para intensificar las operaciones en la zona por instrucción del presidente Iván Duque estamos acá en Granada en el batallón Vargas hoy unos cobardes terroristas atentaron contra esta instalación militar pero sobre todo contra la integridad de los soldados de Colombia falleció el soldado Rojas acabamos de visitar otros seis soldados heridos incluyendo un sargento Colombia entera debe rodear a sus fuerzas militares debe rodear a sus soldados y a sus policías estamos acá con un mensaje claro y categórico a esos grupos terroristas que buscan afectar la integridad de nuestros soldados y policías los vamos a capturar y los vamos a judicializar Colombia entera debe rodear a los soldados y no permitir que estos grupos terroristas busquen desarrollar esas acciones con el fin de los politiqueros para influir para desestabilizar en Colombia rodeamos a las instituciones nuestra fuerza pública con contundencia sigue esta noche en operaciones aquí en el meta para garantizar capturar y judicializar a estos terroristas desarrollaremos esta noche un consejo especial operativo para analizar la situación y mañana un consejo de seguridad con las autoridades del departamento del meta todos sus alcaldes porque vamos a rodear a la fuerza pública no descansaremos un minuto hasta capturar a los responsables y garantizar que se retome la tranquilidad en Granada y en el meta fueron las declaraciones del ministro de defensa Diego Mulano quien se desplazó ayer mismo allí a Granada meta para tomar las medidas y por orden del presidente Iván Duque pues poder tomar diferentes decisiones y realizar los consejos de seguridad que sean necesarios para lograr importantes resultados por su parte el comandante de la cuarta brigada del ejército el general Antonio Beltrán Díaz explicó que un hombre pretendía ingresar un motocarro con alimentos en la unidad militar el cual estaba cargado con explosivos abro comillas el soldado profesional Jover Rojas González heroicamente evita que este vehículo ingrese hasta las instalaciones de la unidad militar al hacer cumplir los protocolos establecidos para el ingreso a las brigadas cierro comillas manifestó el oficial la otra víctima de este atentado fue un adulto mayor quien era el que manejaba la motocarguera con explosivos mientras que los cuatro heridos son el sargento Adolfo Medina Álvarez el cabo primero Juan Carlos Rizo y los soldados regulares Alejandro Rivas y Alejandro Rivas y Martínez Fonseca entre otras noticias pues precisamente también el mayor general Antonio María Beltrán Díaz rechazó este cobarde alto que en luta a los soldados del ejército nacional las operaciones militares van a continuar hasta poder localizar a los responsables de esta acción terrorista a esta hora estamos repudiando un acto terrorista que se genera en el municipio de Granada específicamente en el batallón Vargas en donde al parecer la estructura Jorge Briseño cuyo cabecilla es Gentil Duarte pretendía ingresar un motocarro con alimentos a alguna de las unidades que están acantonadas en la unidad los actos protocolarios cubiertos por uno de nuestros soldados heroicamente evita que este vehículo ingrese hasta las instalaciones hoy estamos haciéndole un reconocimiento a nuestro héroe y presentando nuestras sentidas condolencias a toda su familia aquí en el municipio de Villavicencio en este momento tenemos cinco personas heridas cinco de nuestros miembros de nuestra institución tenemos dos suboficiales y tres soldados que tienen esquirlas y están en este momento en el hospital de Granada las medidas en este momento iniciales nuestro gobernador asumió un toque de queda en el municipio de Granada estamos ahorita para hacer las coordinaciones con nuestra policía nacional para ejercer el control y la protección de nuestra población fue el mensaje por parte del mayor general Antonio María Beltrán que dirige precisamente este batallón allí del ejército nacional y que lamenta este hecho y este acto terrorista que se originó allí en este sector el presidente Iván Duque también a través de sus redes sociales y de su cuenta oficial de Twitter lamentó este hecho cobarde esa es la información que teníamos pues este grave atentado que deja conmocionado al país recordemos que pues se ha venido presentando graves situaciones de orden público en el sector de los llanos orientales también hace unos días o hace un día pues exactamente se incautó dispositivo ilegal con arsenal de guerra en zona rural de Arauca hubo un ataque contra la policía del Guaviare y muchas acciones terroristas han ocurrido en estos departamentos de los llanos orientales en Colombia pues de todas maneras hay que estar muy atentos a cualquier situación que suceda en cualquier parte de nuestro país Juan Guillermo Zuluaga que es el gobernador del departamento indicó que no pueden volver a estas épocas de terror fueron más de 50 años de sufrir el rigor de la guerra y no quieren regresar otra vez a ese escenario fue la respuesta también que dio las fuerzas militares la policía de Colombia que debe ser muy contundente a la hora de hacer la búsqueda y la captura de estos terroristas en una entrevista que le realizaron al gobernador eso fue lo que dijo por supuesto Schneider con un dolor enorme no solamente por las personas fallecidas por los heridos sino por la zozobra que esto causa es que estamos volviendo a épocas de guerra de dolor en el año 99 en este mismo sitio explotó un carrobomba y en el 2002 también explotó un carrobomba y en el departamento del Meta no queremos volver a esas oscuras épocas es una noticia realmente lamentable fueron las declaraciones del gobernador Juan Guillermo Zuluaga él recordemos que es denominado Juan Sin Miedo precisamente por las acciones radicales y contundentes que toma frente a hechos como este así es hace muchos años el rigor de la guerra durante más de 50 años nos atacó muy duro en el sur del Meta no solamente a Granada sino a municipios circunvecinos y dejó mucho dolor muchas muertes muchas víctimas y a eso es lo que no queremos volver por eso hay consternación en el Ariari en el Meta y la respuesta del Estado debe ser contundente en la búsqueda y la captura de los responsables ya se están tomando todas las acciones necesarias para poder generar rápidos resultados frente a este atentado están contando por supuesto con el apoyo de todas las diferentes cámaras de seguridad realizando una ruta generando diferentes estrategias que permita dar prontos resultados pues lastimosamente esta es una posición macabra y demencial de algunos sectores que cuando hay procesos electorales quieren desestabilizar y a veces incluso encauzar la misma opinión pública es terrible este tipo de pensamientos a ellos es a los que les tiene que caer todo el peso de la ley y el rechazo y el repudio de los ciudadanos y es que están en alerta precisamente por la temporada electoral que se avecina recordemos próximo 13 de marzo faltan solamente tres días para que inicie la cuenta regresiva de este último mes donde la preocupación aumenta fuerzas militares que gentil duarte con la columna de jorge briseño que delinquen en estas zonas del país disidencias de la far serían los presuntos responsables y que otros sectores pues eso lo tendrán que decir la fiscalía general de la nación se esperan pronto resultados y estaremos por supuesto haciendo cobertura y ampliación de estas noticias cuando se conozcan más detalles es la noticia más importante del día 7 17 minutos al aire toca noticias la nota de salud presentada por el centro médico naturista la ortiga blanca el doctor José Manuel Tenjo única sede en Fusa Gasugá diagonal al almacén éxito info 315 311 7023 por esta frecuencia hablemos de botánica hablemos de salud porque su salud es nuestra mayor riqueza escuche nuestro consejo natural una presentación de la unidad médica naturista la ortiga blanca en la calle 22 número 11 B26 frente a almacenes éxito Fusa Gasugá teléfono 601 867 2104 celular 315 311 7023 whatsapp 315 634 00 hablemos de botánica hablemos de salud como siempre aquí en todas las mañanas en Toca Noticias llevando la información verdaderamente natural el buen uso de la hoja la raíz el tallo el fruto la corpeza de una planta para que usted lleve una vida mejor estamos hablando de úlcera gástrica este jueves les vamos a recomendar plantas medicinales que usted debe tenerlas en cuenta la perfecta combinación de las plantas la manzarilla y la albahaca una cucharadita de hojas y flores de lanzadilla y una cucharadita de hojas y flores de albahaca ojalá fresquitas se toman en infusión unos 5 o 10 minutos después de las principales comidas su tratamiento puede ser a largo plazo ya que estas plantitas no tienen ninguna contraindicación hay que masticar bien los alimentos por favor tener una dieta adecuada eliminar grasas de origen animal no comerlo caliente con lo frío no tomar líquidos oscuros la recomendación si usted sufre de úlcera gástrica 867-2104 la línea telefónica que puede marcarla de 7 de la mañana a 1 de la tarde anteponiendo el 601 doctor Marcos Francisco toca noticias lo escucha hablemos de úlcera gástrica bueno si muchas gracias vamos a seguir hablando sobre lo que es la úlcera gástrica y después vamos a hablar sobre los exámenes que se pueden hacer o que se deben hacer para diagnosticar lo ideal es siempre hacer una cosa que se llama endoscopia de vías digestivas altas una endoscopia y es un examen que se utiliza para mirar el refinimiento del esófago perdón del esófago el estómago y la primera parte del intestino delgado o sea el duodeno si eso se hace con una pequeña cámara que es una endoscopia flexible que se introduce por la garganta y en algunos casos se va a hacer de manera intravenosa se aplica en sedantes porque algunos no los toleran muy bien si es muy raro pero se puede hacer en este caso es para que para diagnosticarlo o sea toca verlo no hay otra manera radiografía psicografía somografía no nos van a decir tiene una úlcera simplemente ese tipo si ahora esto generalmente es endoscopia de vías digestivas se hace en las personas cuando se sospecha este tipo de evento o cuando presenta anemia dificultad para tragar vómitos con sangre deposiciones negras como carbón pérdida de peso sin proponérselo ¿por qué? porque uno puede sospechar un cáncer de estómago en algunos casos se debe hacer también una colonoscopia que es el mismo procedimiento pero por vía rectal para descartar algún tipo de cáncer de colon entonces tener mucho cuidado con ello ahora también se puede hacer una cosa que se llama una radiografía de tránsito es el foco gastroduvenal que es una radiografía después debe haber una sustancia para ver cómo es el movimiento y qué tanto presenta digamos si hay algún tipo de obstrucción que uno sospeche es un poco más incómoda que la endoscopia pero de todo modo también se puede solicitar se depende de cada médico ahora el tratamiento va a variar de primero la causa si se es por cigarrillo pues deje el cigarrillo y no hay ningún problema si es por el médico de acterpilorio pues sacar tratamiento para ello entonces es fundamental manejar eso como referencia vamos a hablar un poco de botánica vamos a hablar un poco de salud y ya regresamos el uso del propóleo ojalá en su estadio natural se puede tomar una cucharadita por la mañana y a las horas de la tarde nuestras abuelitas nos enseñaron a hacer el jugo de papa que bueno coger una papa licuarla previamente lavada licuarla en un pocillo con agua y tomar este juguito sin colar preferiblemente en las horas de la mañana también el juguito de pepino con hombro es muy favorable un medio pepino con hombro se licúa en un pocillo con agua este previamente lavado y tomar este juguito sin colar también en las horas de la mañana ustedes ensayan cual de estos medicamentos se acomoda a su organismo como siempre lo hemos dicho en este espacio todo organismo es diferente así que si usted quiere una consulta con mucho gusto amigo de Venecia amigo de Cabrera amigo de San Bernardo de Arbena de Pastra de Silvania de Granada nuestros amigos allá en Cunda y en el departamento del Tolima que también nos escuchan pueden visitarnos aquí en la calle 22 número 1126 al frente almacén éxito de la ciudad Jardín de Colombia Fusa Gasuga para todos los colombianos un feliz día por esta frecuencia hablemos de botánica hablemos de salud porque su salud es nuestra mayor riqueza escuche nuestro consejo natural una presentación de la unidad médica naturista La Ortiga Blanca en la calle 22 número 11B26 frente a almacenes éxito Fusa Gasuga teléfono 601-867-2104 celular 315-311-7023 WhatsApp 315-634-00 hablemos de botánica hablemos de salud Al aire Toca Noticias Los protagonistas de la información las voces autorizadas están aquí en Toca Noticias En las 7 de la mañana 24 minutos avanzamos en Toca Noticias tenemos información importante en materia de seguridad que se origina desde el municipio de Flandes en los diferentes resultados que se generaron en los últimos días unos sicarios dispararon con cevicia en el rostro de alias Diablo allí en Flandes el secretario de gobierno Luis Fernando Arias ha entregado diferentes declaraciones y sobre todo también lo que decidieron hacer para poder fortalecer la seguridad luego de este asesinato Mario Efectivamente Carolina ahora tenemos en línea al ingeniero Luis Fernando Arias Ingeniero buenos días bienvenido a Toca Noticias a su casa Muy buenos días Mario un saludo especial para ti para Carolina para toda la familia que toca por supuesto dándole gracias a Dios por este hermoso día que nos regala que nos permite compartir con todos nuestros amigos acá en el municipio de Flandes tanto en la parte rural y urbana por supuesto Girardot Ricaurte Tocaima Puzagasuga y todo el centro del país Ingeniero pues como dicen por ahí arranquemos por una noticia que pues no es muy buena para el municipio porque hemos venido con una racha de seguridad muy buena hemos venido fortaleciendo la seguridad pero usted sabe que no ha de faltar los casos que tengan por ahí algo algo extraordinario que le podemos contar cómo avanza la investigación de este caso de este hecho de alias el diablo en Flandes Carolina en la introducción hemos venido realizando no de ahora desde el año 2020 un trabajo intenso en el tema de seguridad con todo tipo de estrategias los comandos conjuntos móviles el plan requisa la identificación de los puntos de mayor frecuencia delincuencial buscando siempre el apoyo en la información por parte de la comunidad que es el insumo más valioso gracias a esta gestión logramos que la policía nacional nos colaborara con unas unidades de investigación judicial tenemos una cápsula investigativa en el municipio de Flandes lo cual ha permitido no solamente en el caso que señalan sino en los diversos casos neutralizar cualquier tipo de conducta punible ustedes recuerdan que el año anterior tuvimos un momento difícil no solamente en Flandes en esta región y nosotros llevábamos 79 días sin ningún tipo de homicidio el fin de semana anterior efectivamente se presenta esta situación ya es objeto por parte de las autoridades está en materia de investigación buscando esclarecer los hechos pero nosotros continuamos y sabemos que estamos haciendo las cosas bien cuando la gente nos llama y sobre todo cuando el señor alcalde visita cualquier ciudad la gente dice oiga Flandes ya es diferente Flandes ya es otro Maris Carolina ninguna ciudad del mundo puede garantizar que no se presente una conducta punible nosotros sabemos y gracias a Dios los indicadores reflejan este buen comportamiento el resultado de este trabajo articulado porque esto no es de una ni dos personas esto es todo un equipo de trabajo y lo que ha permitido precisamente que este logro sea colectivo aquí no hay egoísmos aquí hay espacio para todo el mundo en la foto lo importante es que Flandes sea un municipio seguro que el inversionista llegue que genere oportunidades y por supuesto que haya mejor calidad de vida para todos prueba de ello es el resurgir de la economía Flandes Maris Carolina vemos que han aparecido nuevos negocios según estudios de la de la cámara de comercio del sur oriente del Tolima se han presentado nuevos establecimientos nuevos de comercio en un 40% ha incrementado se han ido legalizando muchos establecimientos que no tenían los documentos al día ya están formalizados como tal entonces eso lo positivo del trabajo Mario lo otro son temas aislados que no pueden en ningún momento opacar el trabajo que se viene haciendo en gran medida si señor eso es lo más importante siempre toca no bajar la guardia dicen por ahí seguir trabajando por la seguridad y eso si es cierto tampoco es que se puede decir de que ninguna ciudad del país está exenta de que suceda algún hecho delictivo ingeniero un tema que muchas flamencos están como muy preocupados porque desafortunadamente no ha de faltar las personas que juegan con las ilusiones de tener vivienda de al menos tener un lote de muchas personas que tienen esta necesidad que es lo que está pasando con estas personas que definitivamente están aprovechándose de nuestros amigos de la zona rural del municipio de Flandes Mario es un tema a nivel nacional es un tema a nivel nacional perdón donde se ha presentado lo siguiente que vienen acá a hacer compra de unos predios en el sector rural con una ilusión en un momento dado a un mediano o a un largo plazo de que puedan construir vivienda les voy a decir lo siguiente Mario a todas estas personas que nos están escuchando y por supuesto ustedes que nos ayuden a facilitar este espacio para que la comunidad esté enterada no hay viabilidad de servicios públicos el esquema de ordenamiento territorial no permite no facilita no autoriza la construcción de este tipo de vivienda en el sector rural adicional Mario por lo tanto no va a haber licencia ¿qué le estamos diciendo a nuestros amigos? al turista al propio el que esté interesado como usted lo dice Mario el sueño de todo ser humano es poder tener una vivienda propia antes de hacer cualquier tipo de inversión que se acerquen aquí a la administración municipal aquí les brindaremos toda la asesoría el acompañamiento específicamente en la Secretaría de Planeación de Infraestructura donde pueden verificar si el proyecto ofertado cumple con los requisitos establecidos en la ley 388 y demás plexo normativo para que antes de hacer la inversión tenga esa seguridad jurídica de que ese dinero no se le va a extraviar o que va a ser víctima de una presunta conducta punible como es la estafa ese es el llamado Mario es importante porque ya se han venido adelantando las acciones con la Policía Nacional la Administración Municipal la Inspección de Policía todo nuestro enlace de seguridad el ejército todo el el aparato estatal buscando precisamente evitar y estamos siempre atentos a defender los intereses de la comunidad por ello es importante que antes de hacer cualquier inversión se acerjen y revisen este tema no se puede conceder por parte de la oficina de planeación una licencia porque no hace parte del esquema de ordenamiento territorial no hay viabilidad de servicios públicos Mario entonces evitemos este tipo de situaciones y tener que lamentar porque muchas veces son los ahorros de toda la vida sí señor definitivamente es que muchas personas pues inescrupulosas se aprovechan de la buena voluntad y sobre todo de la necesidad de muchas personas de muchos habitantes y más de nuestros amigos del sector rural ingeniero como se dice en el arcot popular y en la tauromaquia cambiando de tercio noticias positivas para Flandes que tenemos que conocer que tenemos que saber cuáles son esas noticias positivas que vienen para la puerta de oro del departamento del Tolima claro que sí Mario ayer se presentaron dos importantes noticias en primer lugar el señor alcalde estuvo en la ciudad de Bogotá en el ministerio de vivienda precisamente validando todo este tema hemos escuchado toda la situación que se presenta en el municipio de Flandes sobre el plan maestro de acueductos cantarillados estuvo gestionando y va en gran medida gracias a Dios a esta gestión recursos por 23 mil millones de pesos donde de ese dinero 16 mil son para el tema alcantarillado y 7 mil aproximadamente para el tema de acueductos pero también se viabilizaron los dos compactadores para apoyar el servicio de recolección de aseo porque algo ha sido claro y enfático esta administración los la empresa de servicios públicos seguirá siendo patrimonio de los flamencos y tomaremos las medidas necesarias buscando las estrategias para evitar cualquier tipo de enajenación de esta empresa y la otra noticia Mario ya el pasado 31 de enero se dio inicio a las obras en el polideportivo en la cancha del barrio de las quintas donde ayer se hizo precisamente la socialización del proyecto con la presencia de los honorables concejales con la presencia de veedores presidentes de la junta de aviación comunal la ingeniera Adriana del ministerio del deporte nuestra gestora social la señora Fanny el contratista la interventoría el equipo de trabajo de la administración municipal y lo más importante esta inversión superior a los dos mil millones de pesos el plazo estará estará para entrega el próximo 31 de julio según el cronograma que presentaron allí en la en la en la reunión en la socialización entonces Mario el señor alcalde lo ha dicho este es el año de la discusión no obstante se sigue haciendo cuestión y eso es lo más importante porque en el tema de seguridad lo mencionaba Carolina iniciando esta esta entrevista va en dos ejes mi querido Mario y Carolina el tema como tal de las medidas en la intervención como tal de la pública pero también va al componente social recordemos el 90% de los infractores en el municipio de grandes son menos de edad y este es un llamado a las instituciones educativas a los padres de familia al mismo estado que podamos ofrecerles alternativas para que estos jóvenes puedan aprovechar su tiempo libre en actividades útiles y que puedan aportar a la construcción de una sociedad justa e incluyente ese es el verdadero cambio Mario entonces esto es importante van a tener actividades deportivas va a ser un escenario a la altura de lo que nos merecemos nosotros en el municipio de Flandes y las buenas noticias con el favor de Dios seguirán llegando porque hay otros proyectos que ya están radicados y que con el favor de Dios esperamos que el señor alcalde en los próximos días los dé a conocer que bueno ingeniero de verdad son muy buenas noticias para el municipio de Flandes ahí estaremos pendientes ingeniero muchas gracias por regalarnos un tiempito de su agenda tan apretada y muchas gracias sobre todo por regalarnos la información veraz y oportuna no Mario gracias a ti a Carolina a toda la familia de Toca porque es un honor estar aquí en la emisora y con mucho gusto siempre estaré atento cuando ustedes lo requieran un gran abrazo feliz y bendecido día para todos muy amable es el secretario de gobierno del municipio de Flandes hablando de las decisiones que se tomaron en materia de seguridad balance operativo de los últimos días y bueno son estrategias que se toman y también algunas noticias positivas de este municipio del Tolima son las 7.36 avanzamos en Toca Noticias soy Ricardo Ferro un tolimense como usted cansado de los políticos de siempre que nos roban y siguen pidiendo nuestro voto en el Tolima hay más de 100 elefantes blancos no más políticos corruptos pero es el 22 centro democrático y 22 por eso es mi senado publicidad política pagada equípate con todo para el 2022 llegó la temporada de computadores y celulares de Catronix aprovecha el mayor surtido en computadores todo en uno portátiles tabletas y celulares con increíbles descuentos hasta el 11 de marzo aprovecha y elige tu favorito visita tu Catronix más cercano o compra online en Catronix.com Catronix el placer de la tecnología quiero dar un agradecimiento al doctor Molano por las leyes que ha transitado en el congreso de la república que benefician a la región del pueblo como es la ley de páramos Molano ecocongresista que si trabaja por el departamento vota 101 centro democrático cámara por cundinamarca la unidad médica naturista la ortiga blanca de la calle 22 número 11 B26 frente al almacén éxito Fusa Gasugá le trata su enfermedad a través de la medicina alternativa sufre sinusitis impotencia gastritis colitis asma artritis mala circulación visítenos con la muestra de orina en ayunas en la calle 22 número 11 B26 frente al almacén éxito Fusa Gasugá línea fija 867 2104 celular 315 311 7023 WhatsApp 315 634 00 unidad médica naturista la ortiga blanca en pocas palabras el mejor regalo para su salud al aire toca noticias los protagonistas de la información las voces autorizadas están aquí en toca noticias avanzamos en toca noticias siete de la mañana 38 minutos estamos en línea a esta hora por el senador tolimense el doctor Ricardo Ferro del centro democrático el número 22 que nos acompaña a esta hora doctor Ricardo Ferro muy buenos días y bienvenido a toca noticias muy buenos días Carolina cómo estás gusto saludarte muchísimas gracias un feliz día cómo están cómo están la ansiedad cómo están los nervios candidatos ya prácticamente a tres días estamos ya de estar a un mes exactamente bueno ahí estamos trabajando haciendo la tarea yo como siempre recorriendo los barrios viendo las veredas escuchando a los ciudadanos pues hombre siendo útil desde el Congreso de la República y es que doctor Ricardo Ferro se viene haciendo un trabajo un ejercicio de recorrer de escuchar a la comunidad y es que a usted muchísima gente lo conoció en Ibagué incluso recogiendo firmas para ser alcalde por un movimiento cívico pero pues hoy en día es congresista y no por un movimiento cívico sino por un partido político ¿cuál es la diferencia entre ese Ricardo Ferro de esa época y el Ricardo Ferro de ahora? pues sigo siendo el mismo el mismo Ricardo Ferro que hace política en tenis que hace política caminando que habla con la gente pero lo más importante soy el mismo Ricardo Ferro de hace siete años y de hace treinta años que no tengo una sola investigación por corrupción que puedo mirar a los ojos a los electores cuando les pido el voto y se los pido con autoridad porque gracias a Dios he tenido la posibilidad de hacer una buena tarea en el Congreso de la República de trabajar con los tolimenses de dar una lucha contra la corrupción en el Congreso de la República y de buscar que con mi aporte en el Congreso de la República puedan salir leyes que nos ayuden a todos los colombianos como la ley de vacunas gratis que permitió que todos los colombianos nos vacunáramos gratuitamente en Colombia independientemente del estrato social independientemente del municipio de la vereda en la que nos encontremos todos nos hemos vacunado gratis en Colombia gracias a esa ley usted mencionaba candidato una palabra clave e importante y que se ha vuelto muy común y es la palabra corrupción o ir a un candidato hablar de la lucha contra la corrupción realmente ya se volvió en algo habitual ¿cómo se diferencia usted Ricardo Ferro del resto de los candidatos en su propuesta específicamente en esto contra la corrupción? Primero con el ejemplo porque como le decía ahora no tengo una sola investigación por corrupción en 30 años hay políticos que están llenos de investigaciones y tienen el descaro y el cinismo de hablar de lucha contra la corrupción pero en segundo lugar en el Congreso de la República he presentado proyectos reales para acabar con la corrupción por ejemplo el proyecto que presenté para acabar con los carteles de la alimentación escolar para que no se sigan robando la plata de los niños la plata de la comida de los niños por ejemplo si uno de los pocos congresistas que votó en contra a la ministra de las telecomunicaciones cuando el escándalo de los 70 mil millones de pesos de la conectividad de los niños en Colombia por ejemplo si el congresista que fue capaz de enfrentar a Juan Manuel Santos y abrirle una investigación en la comisión de acusaciones por el escándalo de Odebrecht y ahora en mi propuesta el eje central de mi propuesta es acabar con los elefantes blancos en Colombia ¿cómo los quiero acabar? pues hombre decretándoles muerte política a todos esos funcionarios públicos arrancando por los alcaldes y gobernadores que nos dejan elefantes blancos en los departamentos de Colombia bueno candidato y yo sé que esto que le voy a preguntar es la inquietud tal vez de muchos de nuestros oyentes y es ¿qué me garantiza a mí que lo estoy escuchando en este momento que usted Ricardo Ferro pues vaya a cumplir en su promesa de poder enfrentar a los corruptos que no vaya a terminar pues como dirían popularmente escurriéndole el bulto cuando estén de por medio ministros alcaldes gente pues con poder gobernadores que sean de su partido o incluso cercanos a su corriente política porque yo me dejo a la gente yo no tengo problema yo no tengo rabo de paja así como cuando me tocó votar en contra de la ministra de la telecomunicación de la ministra de la ministra hombre pues claro que mis compañeros del partido y mis compañeros de otros partidos pues votaron en favor de ella yo no tuve problema en votar en contra y voto en contra porque no estoy de acuerdo con la corrupción no estoy de acuerdo con que se roben la plata que es de los colombianos y por ende no tengo rabo de paja y puedo enfrentar todos esos temas y los seguiré enfrentando los seguiré enfrentando así como los he enfrentado hasta ahora ahora que estoy aspirando al senado de la república hombre me he puesto la tarea de llegar al congreso al senado perdón llegar al senado y acabar con esas obras inconclusas que no volvamos a ver un solo elefante blanco en colombia y estoy absolutamente seguro que vamos a lograrlo precisamente sacando de la política a esos políticos corruptos que nos llenan de obras inconclusas del país bueno pues candidato ha sido un gusto tenerlo con nosotros aquí en toca noticias esperamos escucharnos más adelante en una nueva oportunidad y lo importante ahorita ya faltando un mes y tres días exactamente cómo pueden apoyarlo en las urnas el próximo 13 de marzo muchas gracias la ñapita la ñapita pedirle a los oyentes de toca estéreo pedirle a los oyentes de toca estéreo que nos acompañen con su voto y con su apoyo para ser senador de la república votar por mí es muy fácil es marcar el logo de la mano en el corazón el centro democrático y el número 22 en el año 2022 el número 22 del centro democrático Ricardo Ferro muchas gracias y una feliz mañana una feliz mañana también para usted candidato ahí estaban las opciones los micrófonos de toca noticias están definitivamente abiertos para escuchar las diferentes propuestas de los candidatos estaba ahí en línea Ricardo Ferro el senador Tolimense que lo pueden apoyar en el centro democrático número 22 son las 7.44 minutos avanzamos en toca noticias al aire toca noticias los protagonistas de la información las voces autorizadas están aquí en toca noticias avanzamos en toca noticias y llegó el momento de hablar de salud y de conectarnos con Relife en D clínica médico-científica para el manejo del dolor y con el doctor Andrés Palomino que siempre resuelve las dudas y las inquietudes de nuestros oyentes nos han preguntado mucho por la artrosis pero de cadera específicamente y quieren saber es artrosis de cadera ¿es hereditaria o qué puede producirla? Con los buenos días Doc Muy buenos días a todos ustedes saludándolos hoy desde la hermosa Neiva aquí para toda la región de Olvila y obviamente contarles a todos ustedes que también tenemos sedes ubicadas en diferentes partes del país Bogotá Funza Fusagasuga Girardot Ibagué Cali y pronto en más ciudades y recordaros también nuestro número telefónico 309 10 8801 voy a repetir despacito para que lo anote 309 10 8801 y bueno el tema de la artrosis es un tema pues bastante complejo se han encontrado una relación en que hay familias que tienden a tener artrosis que haya un gen que haya algo específico que diga el papá como tuvo artrosis el hijo va a tener artrosis no eso pues hasta ahora por lo menos no se ha descubierto pero si se ha encontrado que tiene una relación directa como con el fenotipo que quiero decir con esto por ejemplo hay familias que todos tienden a ser gruesitos grandes entonces pesan más de lo normal y eso puede generar una sobrecarga articular haciendo que a largo plazo se termine generando una artrosis una recomendación muy grande es que por favor cuiden el peso de los niños porque un niño gordito va a ser un adolescente gordito y va a ser un adulto gordito y son pacientes que no solamente se los asocian a una enfermedad como la artrosis sino también a otro tipo de enfermedades crónicas no permita que su salud se deteriore lo importante es que acude a tiempo con los especialistas de Real Life en D al 309108801 309108801 y también puede enterarse de mucho más en arroba saludsindolor.com don Efraín nos cuenta la tranquilidad que ahora tiene gracias a Real Life en D por la mejoría que ha visto en su señora madre escuchemos bueno yo traje a mi mamá porque tenía problemas de cadera y de rodilla se dificultaba para caminar y ella tenía que cogerse de las paredes apoyarse para poder movilizarse es verdad que en tan solo 8 días ya ha visto mejoría en su mamá si ella si ha mejorado harto el estado de ánimo 100% ha mejorado y la movilidad excelente y el estado de ánimo de ustedes como familiares también ha mejorado si ha mejorado harto porque nosotros anteriormente uno la preocupación de verla a ella que le dolía al dar sus pasos entonces nosotros ya la preocupación pero ahorita si ya estamos mejor si tienen los padres familiares enfermos que se les dificulta la caminada que vengan que aquí es un tratamiento muy excelente los hijos los familiares los esposos de los pacientes de Relife Endy pues también se benefician de esta espectacular mejoría y cambio de vida que tienen los pacientes doctor Andrés la artrosis de cadera tiene una solución sin necesidad de un reemplazo precisamente de cadera claro que tiene solución pero pues no solamente es tratar la artrosis sino tratar lo que ha llevado a la artrosis entonces ¿qué es lo que hay que hacer? por ejemplo si estamos hablando de una persona que tiene obesidad que tiene sobrepeso y tiene una artrosis pues hay que tratar la artrosis en el sentido del dolor reducir su cuadro inflamatorio su molestia para que pueda recuperar su movilidad pues va a recuperar su libertad pero sobre todo hay que disminuir o eliminar lo que está produciendo la artrosis porque si no no se va a hacer nada entonces estas personas pues hay que ayudarlas a controlar el peso ahora ¿por dónde es el problema del peso? porque comen mucho porque tienen ansiedad porque tienen un hipotiroidismo o porque simplemente les encanta comer pues la razón que sea nosotros también la estudiamos en RelayFendi y de esta manera pues vamos a lograr mejorar este tipo de situaciones para no solamente mejorar el dolor y la molestia que tiene el paciente en su articulación llámese artrosis de rodilla llámese artrosis de cadera o de tobillo ¿sí? sino que también vamos a impactar en lo que está produciendo la molestia haciendo que pues nuestros tratamientos duran muchísimo más tiempo porque estamos eliminando lo que está produciendo este problema y bueno ¿te interesa? ¿te llamó la atención? ¿qué es mejorar la tortrosis? ¿no quieres seguir con esta molestia? pues muy sencillo llama a nuestro nuevo call center 300-910-8801 recuerda 300-910-8801 300-910-8801 RelayFendi clínica médico-científica para el manejo del dolor 300-910-8801 300-910-8801 ustedes acá en Fusagasugá en Ibagué en Girardot en Neiva Bogotá Cali Pereira Medellín 300-910-8801 RelayFendi es volver a vivir al aire Toca Noticias En Toca Noticias la vibración deportiva Son las 7 de la mañana 50 minutos avanzamos en Toca Noticias y llegó nuestra entrega deportiva ya los técnicos de la Federación Colombiana de Fútbol tendrían en la mira para la Selección Colombia Sí, estos son los técnicos que al parecer la Federación Colombiana de Fútbol pues ya le estarían por ahí echando el ojo pues ustedes saben que Reinaldo Rueda Rivera pues vive un momento difícil al estar fuera del Mundial de Catar y de no clasificar pues su salida sería inminente La Selección Colombiana ocupa el séptimo puesto en la tabla de posiciones en la limitadora rumbo a Catar Los de Reinaldo Rueda deben ganarle a Bolivia y a Venezuela y esperar algunos resultados la situación está bastante complicada y luego de dos clasificaciones a la Copa del Mundo pues sería un duro golpe a nuestra selección mire por supuesto la comunidad la continuidad de Reinaldo Rueda desde ya está entredicho pues según informó el periodista Diego Rueda la Federación Colombiana de Fútbol ya tendría algunos candidatos en caso de no clasificar mire el primero sería ustedes conocen a Ricardo el Tigre Gareca actual entrenador de Perú estaría también en la mira es el actual técnico de la selección de Perú saldría del equipo al finalizar este 2022 el argentino jugó con Colombia entre el 85 y el 88 en el América de Cali conoce el medio no es la primera vez que se toca ese nombre pues tras el Mundial 2018 de Rusia hubo también un interés también ha llegado información desde Perú que asegura que el Tigre Gareca ya tendría todo listo para el 2023 dirigir a Colombia y sin embargo todavía es muy apresurado dar esto por un hecho y hay que esperar a que se acabe pues esta eliminatoria como primero el segundo nombre sería Marcelo Bielsa actualmente dirige al Let's que ha estado a cargo de selecciones como Argentina y Chile en 2006 el Loco Bielsa estuvo en conversaciones por varios días con Luis Bedoya que acababa de llegar a la presidencia de la Federación Colombiana de Fútbol pero nunca se llegó a un acuerdo otro nombre que también suena es el Muñeco Gallardo el técnico del River Plate de Argentina también se habla de que el Muñeco Gallardo estaría dentro de la baraja de los técnicos que dirigirán la Federación Colombiana de Fútbol vamos a ver qué sucederá vamos a ver qué sucederá noticia importantísima hoy está de cumpleaños nuestro tigre Radamel Falcao García hoy está de cumpleaños entonces a todos los seguidores de Falcao García pues hombre también están de celebración porque se cumple un año más de vida de Radamel Falcao García en información deportiva local pues ya están abiertas las inscripciones a las escuelas deportivas aquí en Fusakasuga hombre para todos aquellos el programa de actividad física por parte del IDERF ya está abierta las inscripciones ya todo está listo y preparado en los diferentes en las diferentes disciplinas deportivas exactamente son 16 va enfocado para niños de 3 a 17 años mejor dicho que todos los detalles nos lo cuente Elvis Cortés quien es el director del IDERF aquí en Fusakasuga que nos puede comentar director al respecto estamos invitando a la comunidad en general a que se acerquen al IDERF y participen de nuestra oferta institucional ya están abiertas nuestras inscripciones para nuestras 16 escuelas de formación deportiva que estarán por todo el municipio así como nuestro programa para el adulto y adulto mayor de actividad física así que los esperamos recuerden que el deporte la actividad física y la recreación mejoran nuestra calidad de vida así es muchas gracias a Elvis Cortés al licenciado Elvis Cortés quien es el director del instituto de recreación y deporte de Fusakasuga el IDERF 16 disciplinas están listas y preparadas miren muchos nos preguntan cuáles son esas 16 disciplinas está ajedrez karate do atletismo psicomotor baloncesto por ritmo ciclismo taekwondo skateboarding parkour tenis de campo esgrima tenis de mesa fútbol voleibol futsal y discapacidad sumado a las escuelas descentralizadas dictadas en los diferentes polideportivos y salones comunales entonces ahí está ya saben ustedes pueden ir allí al IDERF a la carrera tercera número 14 a 68 coliseo de futsal Coburgo y ahí llevar la fotocopia el documento identidad pantallazo impreso el adres que es el certificado afiliación al sistema de salud llenar un formulario de inscripción que se entregará ahí mismo en el IDERF y listo ya comienza a participar de las escuelas deportivas en otras informaciones pues el peruano que pasó por el fútbol profesional colombiano es suspendido por violencia doméstica estamos hablando de Portland Timbers se retiró al futbolista de todas las actividades mientras se realiza una investigación pues el centrocampista de la selección peruana Andy Polo fue suspendido este miércoles por el Portland Timbers de la MLS debido a las acusaciones en su contra por violencia doméstica pues con efecto inmediato Polo ha sido suspendido de la liga y retirado de todas las actividades del equipo señaló un comunicado de Timbers actual subcampeón de la liga de fútbol norteamericana la MLS pues la MLS está llevando a cabo una investigación sobre el asunto y permanecerá en estrecha comunicación con Timbers y la asociación de jugadores de la MLS durante todo el proceso aseguró la franquicia pues de acuerdo con medios peruanos Polo fue acusado de maltrato físico y psicológico por su expareja en un programa televisivo pues el peruano inició su carrera en universitario y San Martín de su país se unió a las menores del Inter de Milán y en el 2014 actuó con millonarios por 17 partidos en la pasada temporada Polo sufrió una grave lesión y en mayo no pudo disputar los playoff ni la final de la MLS en la que Timbers cayó a New York City Fútbol Club entonces pues ojalá se solucione lo más pronto posible para Andy Polo jugador de el Portland Timbers de la MLS en otra información pues todo para ayudar al VAR según dicen es la nueva decisión de la FIFA sobre el fuera de lugar póngale bien cuidado a esto pues la nueva tecnología se apoya tanto en las cámaras de la transmisión televisiva como en cámaras específicas pues la FIFA espera el despliegue de su tecnología de fuera de juego semiautomático que se está probando en el Mundial de Clubes permitirá no solo acelerar la forma de decisión del VAR sino ayudar a los aficionados al fútbol con esta regla de juego pues el sistema de seguimiento óptico se aprobó por primera vez en la Copa Árabe disputada el año pasado en Qatar y la FIFA espera que se pueda ser plenamente utilizado en el Mundial que se celebrará a finales del presente año en ese mismo país del Golfo pues el presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA Pierluigi Colina declaró este miércoles a los periodistas que el sistema de videoarbitraje VAR se ha revelado muy fructífero desde su introducción pero admitió que se requiere una mayor coherencia pues es importante que los árbitros VAR tomen una decisión precisa pero somos conscientes de que hay que reducir el tiempo sobre todo en los fueras de juego declaró Colina al margen del Mundial de Clubes que se disputa en el Emiratos Árabes Unidos a veces hace falta un poco más de tiempo cuando la distancia entre dos jugadores es reducida añadió el exárbitro italiano pues la nueva tecnología se apoya tanto en las cámaras de la televisión de la transmisión televisiva como en cámaras específicas que dan la posición exacta de un jugador sobre el césped ofreciendo a los árbitros una información precisa en apenas unos segundos pues actualmente el sistema genera 18 puntos por jugador siguiendo las diferentes partes del cuerpo para crear un modelo esquelético en tres dimensiones pero el objetivo es que ese número llegue a 29 durante el Mundial 2022 para ser aún más reprecisos señaló el responsable de la tecnología del fútbol de la FIFA Sebastián Runge una vez tomada la decisión la tecnología que se basa en la inteligencia artificial transforma las imágenes en una animación 3D que puede mostrarse a través de las videopantallas de un estadio para explicar si el jugador estaba o no en fuera de juego a los espectadores pues añadió Runge pese al momento de la tecnología en el arbitraje la FIFA asegura que la decisión final seguirá siendo del árbitro principal o sea nada sirve del 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 VAR si de todas maneras el juez central es el que determina la decisión final ahí está entonces más herramientas más ayudas no sé será que sí será que no sobre el video arbitraje 7 de la mañana 59 minutos 7 59 minutos avanzamos en Toca Noticias Al aire Toca Noticias Ustedes lo vienen haciendo muy mal en el interior del país no vamos a permitir que este servicio se nos convierta en un nuevo electricario Rubén Darío Molano es el único que le ha cantado la tabla a Enel Codenza vota 101 Centro Democrático Cámara por Cundinamarca Colegio Rembrandt Reescolar y Transición Bilingüe Primaria con énfasis en inglés Grupos de 12 niños por salón Readaptación físico-deportiva y jornada complementaria Artes, pinturas y más Calle 16A número 1315 El Caney en Pusagasugá WhatsApp 320-477-5404 ¿Será que pago el arriendo del local o pago la mercancía? Uy no, otra vez lo mismo Algunas cosas no cambian pero la situación de tu negocio sí porque con Actuar todo puede cambiar Todo puede cambiar Contáctanos al 320-499-8760 Conoce nuestras líneas de crédito y solicita el tuyo ahora Fácil y rápido porque recuerda que con Actuar todo puede cambiar Todo puede cambiar Aplican términos y condiciones ¿Quieres hablar inglés? Interamerican es la clave Con un método de aprendizaje flexiente personalizado y un certificado válido a nivel nacional Ubícanos Calle 17A número 1351 Piedra Grande Interamerican Somos diferentes si sabemos enseñar inglés ¿Sabías que la contaminación del agua es en mayor medida antropogénica? Lo que significa que los seres humanos somos la principal causa de este problema Cuidar el agua es responsabilidad de todos Evita arrojar basuras en las fuentes hídricas Y denuncia ante las autoridades la ejecución de actividades ilegales que afecten los cuerpos de agua Un mensaje de Emser Fusa ESP Con la fuerza de la gente Dale vida a tu tiempo en el nuevo centro de permanencia Fusagasudá de Compensar Exclusivo para el adulto mayor Un nuevo espacio de bienestar donde podrás vivir y desarrollar actividades sociales, físicas y de aprendizaje en un entorno natural Conoce más sobre los planes y servicios en corporativo.compensar.com Vigilado supersubsidio Al aire, toca noticias A esta hora se enlaza el sistema radial TOCA y sus estaciones en Colombia Toca Estéreo Fusagasugá 105.3 FM Toca Estéreo Boyacá 96.1 FM Toca Estéreo Tolima 99.5 FM y Tolima FM Estéreo 92.3 FM Cobertura total de Toca Noticias Todas las noticias A las 8 de la mañana a dos minutos se activa el sistema informativo nacional de TOCA Noticias Iniciamos nuestro recorrido por las diferentes emisoras que hacen parte del sistema TOCA Estéreo Iniciamos en Boyacá Allá en TOCA Estéreo 96.1 Está Mireya Moreno con la información más importante de esta región del país Mireya, muy buenos días Para el sistema informativo TOCA Noticias en el 96.1 FM en el departamento de Boyacá Agricultores beneficiarios de Boyacá Agro le apuestan a diversificar sus cultivos En Aquitania se implementan tres modelos compuestos por arveja cebolla papa cebolla y arveja papa y cebolla Es una estrategia de policultivos de Boyacá Agro que incentiva a los agricultores de Aquitania a cultivar productos alternativos frente al monocultivo tradicional de cebolla larga La gobernación de Boyacá comprometida con la infancia y la adolescencia con talleres sobre la ruta integral de atención ha logrado la atención de niños niñas y adolescentes entre los 6 y 17 años Boyacá avanza en la formulación y visibilización de proyectos de inversión pública un billón setenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y cinco millones de pesos fueron gestionados para proyectos continúan las llamadas extorsivas en el departamento de Boyacá esta vez el turno es para el municipio de Munguí donde se han presentado algunos llamados precisamente a los ciudadanos con extorsiones esto dice el alcalde al respecto Muy buenos días a toda la mesa de trabajo y a todos los oyentes si desafortunadamente en nuestro municipio se han venido presentando estos hechos donde por intermedio de llamadas telefónicas están intimidando a algunos comerciantes haciéndose pasar por los diferentes grupos delincuenciales llámese FARC llámese ELN y donde pues se ha logrado establecer que estas llamadas provienen de las cárceles del país donde estos delincuentes están intimidando a la población donde desafortunadamente cuentan con bases de datos donde saben de cuántas personas se conforman el hogar qué actividad económica realiza la dirección de la residencia en fin datos que son muy importantes y que pues al momento de de mencionados en una llamada telefónica pues generan pánico generan miedo y pues la invitación el día de hoy es a que nuestros paisanos los boyacenses en fin los colombianos no caigan en este tipo de extorsión no consignen ningún recurso primero hacer la denuncia a la policía nacional al ejército nacional al gaula de estas dos instituciones para que de esta forma se pueda establecer de donde están llamando a la se incentiva entonces a la campaña yo no pago yo denuncio era el alcalde Osvaldo Pérez Quiroz hablando sobre este caso de extorsiones a comerciantes en el municipio de Munguí para el sistema informativo Toca Noticias les informó Mireia Esperanza Moreno Sánchez en los 96.1 en la tierra de la libertad muchas gracias Mireia allí en Toca Estéreo 96.1 en Boyacá y de Boyacá pasamos a Ibagué en Tolima Estéreo 92.3 está Álvaro Gómez con la información más importante de la capital del Tolima Álvaro muy buenos días buenos días el saludo desde Tolima Estéreo 92.3 en Ibagué para el sistema informativo nacional Toca Noticias con el objetivo de atacar la incomodidad y la contaminación auditiva que generan las chivas turísticas que transitan por las calles de Ibagué se obtuvieron compromisos entre la alcaldía y representantes legales de estas empresas que establecieron que a partir de mañana viernes 11 de febrero se dará cumplimiento a las medidas concertadas como el retiro de cornetas accesorios que generan ruido excesivo con el acompañamiento de la personería municipal y la policía metropolitana de Ibagué se realizó la inspección técnico mecánica de documentación vigente y antecedentes judiciales de todos estos vehículos la Secretaría de Movilidad además propuso tres rutas que están siendo evaluadas por los propietarios de estos automotores y una de ellas se definirá en los próximos días en otras noticias en el listado que entregó la misión de observación electoral MOE sobre el mapa y factores de riesgo electoral logró identificar que dentro de los 319 municipios de Colombia en donde hay riesgo para elecciones tres hacen parte del departamento del Tolima en el informe sostienen que pese a la firma del acuerdo de paz con las FARC otros grupos armados ilegales y disidencias de la exguerrilla siguen teniendo influencia en municipios del sur como Río Blanco Planadas y Chaparral en donde se presentan amenazas a sus candidatos y no es fácil para ellos realizar sus campañas desde Tolima Estéreo 92.3 en Ibagué Álvaro Gómez para el Sistema Informativo Nacional Toca Noticias Feliz día Un feliz día también para usted Álvaro muchísimas gracias y de el Tolima regresamos nuevamente a Fusagasugá nos conectamos con el jefe de prensa del hospital San Rafael de Fusagasugá Alejandro García quien nos va a contar la organización el cronograma que tienen en materia de vacunación para este jueves 10 de febrero Alejandro muy buenos días Saludo especial desde el hospital San Rafael de Fusagasugá hospital humano hospital comprometido información como siempre de servicio para la comunidad para que estén atentos y conozcan el plan nacional de vacunación la disponibilidad del biológico para hoy jueves 10 de febrero del 2022 mucha atención que en Fusagasugá recordemos desde las 7 de la mañana la carpa de vacunación con la disponibilidad del biológico hoy tenemos en Fusagasugá disponible el biológico de Pfizer para gestantes primeras y segundas dosis también para refuerzos poblaciones general es decir terceras dosis y también niños y niñas de 13 a 17 años con primera y segunda dosis esto con Pfizer solamente quedan 100 dosis así que ya estos días ha habido bastante población afluencia de población allí la carpa de vacunación porque hace ya bastantes meses diríamos de esta manera no llegaba el biológico de Pfizer por eso ya está por terminar el biológico así que pasemos al municipio de Pasca porque en Pasca Cundinamarca tenemos disponibilidad del biológico de Janssen recordemos que es única dosis y también tenemos dosis de refuerzo para Janssen de la misma manera tenemos Pfizer para recordemos para gestantes primeras y segundas refuerzos población general niños y niñas de 13 a 17 años primera y segunda dosis recordar a los padres de familia llevar el carnet de vacunas y también el documento de identificación pasamos entonces a bueno en Pasca también tenemos Pfizer como les decíamos también tenemos Sinovac en el municipio de Pasca Cundinamarca pasamos al municipio de Tibacuy en Tibacuy primeras y segundas dosis para niños y niñas de 3 a 11 años Sinovac primeras y segundas dosis niños y niñas de 3 a 11 años también tenemos AstraZeneca primeras dosis primeras y segundas dosis y también tenemos refuerzo para Pfizer también tenemos refuerzo para Pfizer lo mismo que en el municipio de Fusagasugá para gestantes primeras y segundas refuerzos población general como les decía y niños y niñas de 13 a 17 años para primeras y segundas dosis esto pues en lo que tiene que ver con el plan nacional de vacunación la disponibilidad del biológico recordemos en Fusa solamente hay 100 dosis así que desde muy temprano están desde las 7 de la mañana pues con la disponibilidad del biológico pero mucha atención con todas las medidas de bioseguridad seguimos insistiendo y el llamado es a la población en general para que fortalezcamos esas medidas de autocuidado por favor uso adecuado uso adecuado el tapabocas distanciamiento social y lavado permanente de manos seguimos insistiendo en estas medidas de protección esta es entonces la información de la disponibilidad del biológico para el hospital san rafael con muchísimo gusto alejandro garcía suárez somos hospital san rafael de fusagasugá hospital humano hospital comprometido muchas gracias alejandro información importante de vacunación no solamente de fusagasugá sino también de los municipios aledaños los ocho once minutos y de fusagasugá nos conectamos con la capital del país allí en bogotá está nuestro director artístico jorge enrique castro con la información más importante ocurrida en las últimas horas jorge muy buenos días hola carolina compañeros abrazo y saludo en este jueves saludándolos desde la capital de la república con las noticias más importantes anoche en el sector del berbenal en la calle ciento ochenta y siete con carrera diecinueve un furgón atropelló a un hombre dejándolo muy mal herido lo peor del caso es que este chofer del furgón no fue capaz de bajarse ayudar al hombre que estaba ahí en el piso pues revolcándose del dolor lo peor del caso es que minutos después pasó otro vehículo y acabó de rematar al hombre que acababan de atropellar qué tristeza pues la policía está investigando el sitio lo acordonaron era la madrugada de hoy cuando pues llegó criminalística e hizo el respectivo levantamiento por supuesto las autoridades están investigando y buscando al irresponsable y descorazonado conductor del furgón para que responda por lo que hizo y no fue el único accidente anoche también en la calle primera con carrera décima en el centro de Bogotá pues un motociclista atropelló a un hombre dejándolo muerto tras el violento impacto el motociclista quedó muy mal herido fue remitido rápidamente a un centro asistencial y por supuesto las autoridades pues hicieron el respectivo levantamiento el croquis e investigan si la culpa fue del motociclista por ir a alta velocidad o si por el contrario fue el ciudadano quien pues no vio cruzó la avenida y ahí se presentó la emergencia más noticias noticias de la capital de la república oiga ya dieron una fecha para una para el famoso paro nacional este próximo mes de marzo si señores la CUT Francisco Maltés el presidente de la CUT la central unitaria de trabajadores dio a conocer que para el próximo 3 de marzo van a salir a las calles de Bogotá para protestar según ellos ante la gravedad de los hechos políticos económicos y sociales que vive nuestro país por las alzas que ha tenido la gasolina las tasas de interés el SOAT y otros productos de la canasta familiar por eso es que van a salir a protestar y ojo porque eso va a ser el jueves 3 de marzo pero ya tienen preparada la segunda marcha que va a ser el próximo 28 de abril así que se acercan las marchas en este 2022 más noticias noticias de la capital de la república en las últimas horas los detenidos de la estación de Teusaquillo hombre pues como se dice popularmente se rebotaron querían escapar ya que les prohibieron las visitas por eso armaron un motín le prendieron fuego a los colchones y a las celdas y tocó llamar no solamente a los bomberos para apagar el incendio sino también a los agentes del ESMAD para calmar los ánimos en total fueron 70 los detenidos que armaron el bochinche y por supuesto la policía le tocó intervenir todavía se desconoce el por qué la policía les prohibió las visitas más noticias en las últimas horas un hombre fue capturado tras una requisa y encontrarle un revólver el calibre 38 esto ocurrió en la localidad de Ciudad Bolívar en el sur de Bogotá aparte del calibre 38 que cargaba tenía dos cartuchos de inmediato el hombre fue llevado a la URI donde será judicializado y por supuesto tendrá que responder por el porte de esta arma hay bastante polémica aquí en Bogotá tras el anuncio donde la ley 1811 determina que ahora los ciclistas pueden andar si se les da la gana claro está en la mitad de la vía Dios mío no sabría qué decirles si los ciclistas ahora pueden andar en la mitad de la vía por la izquierda por la derecha por donde ellos quieran aún a pesar que hay camiones buses tractomulas en fin pues esta medida ha sido bastante polémica los conductores dicen que no les parece que un ciclista anda en la mitad de la vía sabiendo que a pocos metros tiene la cicloruta y aparte de eso pues también la parte derecha pero bueno la ley de la ley la ley 1811 que justamente dice que esta medida es para incentivar el uso de la bicicleta y obviamente pues estos ciclistas perdón no pueden rodar por el carril exclusivo ni de Transmilenio ni del servicio público más noticias de la capital de la república lo que ha pasado aquí en Bogotá en las últimas horas agarraron un paquetico con marihuana pero ojo porque esto era una encomienda los narcos metieron esto como si fuera una encomienda en una caja de cartón la iban a enviar al norte del país pero sí señores por fortuna los perros policías con su poderoso olfato los detectaron en total según dijo la policía fueron dos mil treinta gramos de marihuana los que incautaron ahora están investigando quién fue el responsable de colocar este paquetico el estupefaciente por supuesto fue dejado a disposición de las autoridades competentes el pico y placa para hoy vehículos particulares con placas terminadas en cero dos cuatro seis y ocho el pico y placa recuerda que finaliza hasta las nueve de la noche un abrazo para todos buen día saludándonos desde la capital de la república con las noticias muchas gracias jorge información desde la capital de el país ocho dieciséis minutos avanzamos en tocar noticias al aire tocar noticias los protagonistas de la información las voces autorizadas están aquí en tocar noticias avanzamos en tocar noticias y llegó el momento de las noticias de salud como siempre con la mejor asesoría de los especialistas de Rilay Fendi clínica médico-científica para el manejo del dolor con sedes acá en Fusagasugá en Girardot en Ibagué en Bogotá en Cali Pereira Medellín también en Villavicencio y a esta hora nos acompaña como es de buena costumbre en directo el doctor Andrés Palomino quien es el director de la clínica médico-científica para el manejo del dolor y quien nos va a hablar del desgaste de cadera doctor Andrés adelante y cuéntenos cuál es esa buena noticia que nos tiene para hoy qué alegría otra vez compartir las experiencias de los pacientes que asisten a Rilay Fendi hoy nos encontramos con una paciente muy especial que es doña Maribelba la cual ha recibido un tratamiento en nuestra sede de Fusagasugá doña Maribelba cuéntele usted por qué asistió qué le dolía y cómo le ha ido con el tratamiento doctor yo vine acá a esta clínica porque tenía un problema de desgaste de cadera y mi hija me llamó y me dijo que acá había una clínica que ayudaba con lo del dolor ajá y cuántos años llevabas con ese dolor de la cadera yo llevaba más de 10 años ok y viniste acá y qué pasó pues vine acá me hicieron mis tratamientos me dieron droguita y vine lo más hermoso de la vida primero Dios pero yo llegué andando acá con dos muletas sí y a esta hora camino con una sola o sea ya puedes apoyar mejor sí doctor ya me puedo apoyar mejor ya puedo tender mi cama ya en la casa hago por caminar sin las muletas ¿qué tal es valerse por uno mismo? muy bonito porque ya no podía hacer absolutamente nada nada en la casa ok muy bien la pregunta que quiero ahora hacerte es ¿recomendarías los servicios de regla de Fendi? a ojo cerrado doctor porque ha sido una excelente clínica conmigo medicina muy querida gente todo muy amable y una droga que me ha servido muchísimo muchísimo muy bien así que si tú tienes artrosis de cadera te recomiendo que llames ya a nuestra alianza telefónica si apartes tu cita en las diferentes ciudades de Colombia para que atendamos esa artrosis de cadera los especialistas de la medicina regenerativa usted los encuentra llamando a Rila Fendi al trescientos nueve diez ochenta y ocho cero uno trescientos nueve diez ochenta y ocho cero uno evite someterse a riesgosas cirugías y pida su cita ahora mismo para que pueda tener una verdadera calidad de vida y retomar su movilidad y su normalidad doctor Palomino de qué manera nos puede usted confirmar esto que estamos diciendo una queridísima paciente que se llama doña Luz Amparo quien consultó acá que por qué doña Luz Amparo cuénteles a todos los televidentes porque yo tuve una caída un golpe muy severo y de ahí hace dos años y medio vengo con una inmovilidad de mis piernas un dolor en la cadera en parte de la columna que me duele no me dejaba dormir no me dejaba tener vida y era un dolor muy intenso y escuché acá Relife y entonces aquí llegué y gracias a Dios por medio de aquí he estado muy mejorada me siento muy aliviada y mi movilidad ha sido muy avanzada gracias a Dios ¿Cuántos tiempos llevas de tratamiento acá en Relife? Llevo un mes un mes y en un mes de uno a diez ¿cuánto has mejorado? de uno a diez seis seis entonces eres una paciente que antes estabas muy incapacitada por presentar un dolor lumbar que se desplazaba por las piernas y ahora ¿has recuperado tu movilidad? sí señor ¿puedes caminar mejor? claro ¿has recuperado tu calidad de vida? sí doctor gracias a Dios muy bien si tú también tienes una lumbar que tienes un problema en tu columna arterial en la cadera y quieres mejorar de esta enfermedad consulta con los médicos especialistas de Relife and D clínica médico científica para el manejo del dolor no olvide que Relife and D es volver a vivir aquí en de su cita trescientos nueve diez ochenta y ocho cero uno trescientos nueve diez ochenta y ocho cero uno sedes en Fusagasuca Girardó Ibagué Bogotá Cali Pereira Medellín trescientos trescientos nueve diez ochenta y ocho cero uno Relife and D clínica médico científica para el manejo del dolor al aire toca noticias los protagonistas de la información las voces autorizadas están aquí en toca noticias a las ocho de la mañana veintiún minutos establecemos comunicación con el doctor Alejandro Ibe quien es el director del departamento o de la dirección de asistencia técnica y medio ambiente DATMA en la ciudad de Girardot porque hay noticias muy interesantes hay noticias varias que tienen de esta dependencia doctor Alejandro buenos días bienvenido a toca noticias buenos días bien 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 doctor Alejandro bueno hay varias cositas que vamos a hacer la primera es una campaña de esterilización que se va a hacer para nuestras mascotas caninos y felinos cómo es esta cómo es esta campaña cuándo se va a realizar y para quiénes va dirigida sí señor para la campaña se va a realizar el próximo viernes 18 de febrero en las instalaciones de la clínica Medved que se va a ir ubicada al lado de la en el alto de la cruz al lado de la panadería del alto de la cruz de aquí pan si significa como una 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 cuñada disculpa cuñada se hace el 18 de la mañana se van a atender un orden de llegada a todos los 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 beneficiarios que son generalmente entre de preferencia familias de escasos recursos por eso se solicita que lleven un recibo para tener el respaldo de que es una una persona que no tiene para el el mantenimiento de su mascota siempre se les recomienda le dar también una una donación en en la medida que sea posible una donación de alimentos canino o felino que será entregada a través de la junta defensora de animales de Girardot a las a las distintas asociaciones sin ánimo de lucro que se encuentran en el municipio bueno director ¿hay algún cupo limitado para estas esterilizaciones o hasta o a este como por decirlo así hasta que el último se atienda? el día pues el día 18 vamos a hacer un máximo 30 el tiempo se va dando a medida que van llegando habíamos implementado una previa inscripción pero debía acudir que nos nos que la gente quedaba mal nos variaban en las citas entonces se agendaban 30 y llegaban 10 pues se perdían la se perdía el tiempo de mucha gente decidimos implementar que a medida que va llegando se le da el turno y se van evacuando se va a utilizar toda la hora de la mañana hasta que se vacunen las 30 personas las 30 personas que lleguen sin embargo no es una camisa de fuerza no es cuestión de preocuparse porque se van a estar implementando las campañas de periodización cada 15 días y cada vez se van a ir haciendo los grupos en que se van hablando los grupos en la medida que vayamos encontrando disponibilidad de sitios para para elaborar para elaborar este tipo de campañas que buena noticia entonces para este sector de la ciudad de Girardot allí pueden asistir cualquier cualquier parte del sector porque muchas veces dicen no es que como dice en el alto de la cruz va dirigido solamente al acomunado no cualquier girardoteño que quiera ir a esta campaña puede asistir cierto doctor Alejandro bueno doctor Alejandro otra noticia que también es positiva y es que se entregó el tanque producción piscícola para 5 mil peces en la vía en la vereda Agua Blanca que podemos contar al respecto si amigo periodista se entregó un tanque a la asociación de productores de Agua Blanca a su campo bien ellos fueron muy muy juiciosos en la parte de capacitación de seguimiento y de recibir la asistencia técnica entonces empecé un seguimiento de cuáles eran los productores más juiciosos que reunieron en determinado momento ciertas ciertas características que eran pues que estuvieran asociados que estuvieran capacitados y que hubieran recibido asistencia técnica pues ellos reunieron todo este tipo todas estas características y una entrega de un tanque un tanque para producción piscícola se cuentan otros cúbicos donde cada más o menos cada seis meses se pueden estar sacando unos 5 mil pesos o sea nos dan 10 mil pesos al año que puede venir a asegurar fortalecer la seguridad alimentaria de esta zona y también mejorar los recursos económicos de asociación de productores agropecuarios con esto se demuestra la voluntad de recuperar el campo en Girardot que no es en Girardot que se pueden producir cosas estamos en comunicación con el y de sus esquemas productivos cuenten con todo el apoyo por parte de la Dirección de Asistencia Técnica del Medio Ambiente de la Secretaría de Desarrollo Económico y de todos los entes de la administración estamos encauzados en comentar este tipo de iniciativas y de proyectos de reactivación económica en el municipio bueno doctor otra noticia positiva y es que hasta el próximo 14 de febrero están abiertas en las instalaciones del DATMA unos cursos por parte del SENA cuéntenos al respecto de ello cuáles son los cursos que están disponibles quiénes son los que pueden acceder a estos cursos y en qué se va a beneficiar a toda la población la población campesina y los productores agropecuarios de Girardot se les informa que ahorita deben estar en el momento cómo accedo a estos beneficios que se están brindando por parte del Ministerio de Agricultura de la Gobernación y lo más importante de la Alcaldía estos beneficios a estos beneficios puede acceder cuando suscrito como productor y también llenando una serie de capacitaciones no se pueden entregar o es preferible entregarle a la hora de priorizar un recurso se prioriza la entrega a alguien que puede asegurar su mejor obtener mejores resultados ¿cómo te garantiza eso, a través de capacitación, estos cursos que está ofertando el SENA son una forma de demostrar que el recurso que se le puede llegar a entregar en algún programa de beneficio que se esté ofreciendo, pues le va a favorecer, le va a dar más puntos para acceder a este tipo de ayudas. Entonces, son varios cursos en este momento todos encaminados a la producción y la agropecuaria, la seguridad alimentaria y la gestión ambiental en el municipio. Qué buena noticia. Sí, señor, se puede a través de la dirección de licencia técnica, nosotros nos encargamos de hacer llegar sus inscripciones a los respectivos docentes del SENA o a través del respectivo enlace del SENA con el que haya tenido contacto. Qué buena noticia definitivamente. Doctor Alejandro, ¿algo por agregar en materia del DASMA? Pues que en cabeza del doctor Lozano estamos trabajando por el campo, creemos en el campo, creemos en la producción agrícola y que se vienen muchos proyectos mejores para este año. queramos compartir con el apoyo de la comunidad. Estar atentos al registro de usuarios de asistencia técnica que se empieza a hacer la próxima semana por parte del DASMA. Vamos a estar recorriendo todas las veredas para actualizar este registro. Es un registro que se hace anual, se hace de vero a marzo todos los años. Este es el registro que nosotros enviamos en marzo, a final de marzo. Nosotros este registro lo enviamos a la gobernación y al ministerio. Y ellos allá van a tener la base de datos con la que van a decir qué ayuda nos van a enviar y a qué tipo de productos van a fortalecer. Entonces, pues agradecemos a la comunidad y a los clientes ya juntas que nos colaboran en este proceso. Esta encuesta es una encuesta que se demora 10 minutos en la que se les pregunta qué área tienen dispuesta para producción, en qué están de producción, en qué herramientas cuentan y todo este tipo de cosas que permiten a las entidades enfocar los recursos de una manera más eficiente. Bueno, doctor Alejandro, muchas gracias por regalarnos esos minutos de su tiempo y recuerde que los micrófonos de Toca Estéreo están a disposición del DASMA. Muchas gracias. Información que se origina desde la ciudad de Las Acacias a las 8 de la mañana, 31 minutos. Recuerden también que ustedes pueden seguir nuestro contenido a través de nuestras redes sociales, arroba Toca Fusa. Así nos encuentran en Instagram y en Facebook y a través también de nuestra página web www.tocaestéreo.com. www.tocaestéreo.com. Finca Hotel Ecoparque Loasis, reserva ya al WhatsApp 301-509-5976, 301-509-5976. Estamos ubicados en el kilómetro 2.5 vía Boquerón Pandy, reserva y vive la experiencia Oasis, 301-509-5976. Soy Ricardo Ferro, un tolimense como usted, cansado de los políticos de siempre, que nos roban y siguen pidiendo nuestro voto. En el Tolima hay más de 100 elefantes blancos, no más políticos corruptos. Ferro es el 22, centro democrático y 22, por eso es mi Senado. Publicidad, política pagada. Dale vida a tu tiempo en el nuevo centro de permanencia Fusagasudá de Compensar, exclusivo para el adulto mayor. Un nuevo espacio de bienestar donde podrás vivir y desarrollar actividades sociales, físicas y de aprendizaje en un entorno natural. Conoce más sobre los planes y servicios en corporativo.compensar.com Vigilado supersubsidio. Rubén Darío Molano, una persona que a toda hora está luchando por su Cundinamarca. Qué bueno que lo volvamos a tener en la Cámara, porque además él representa lo que el país quiere, transparencia. En una patria que está resuelta a derrotar la corrupción. Rubén Darío Molano, 101 Cámara Cundinamarca. La Unidad Médica Naturista La Hortiga Blanca de la calle 22, número 11B26, frente al almacén éxito Fusagasugá, línea fija 867-2104, celular 315-311-7023, WhatsApp 315-634-00. Mantener el cuerpo con buena salud es un deber, sufre de vértigo, insomnio, ansiedad, depresión, prostatitis, consúltenos con la muestra de orina en ayunas en la calle 22, número 11B26, frente al almacén éxito Fusagasugá. Línea fija 867-2104, celular 315-311-7023, WhatsApp 315-634-00. Unidad Médica Naturista La Hortiga Blanca, en pocas palabras, el mejor regalo para su salud. Al aire, Toca Noticias. Toca Noticias de Fusagasugá. Son las 8 de la mañana, 34 minutos, Noticias de Fusagasugá. El alcalde Cairo Hortúa se unió con la Policía Nacional, especialmente con la Dirección de Infancia y Adolescencia, para conmemorar el Día Internacional contra el Reclutamiento Forzado de Niños. Nos unimos junto con la Policía Nacional en el Día Internacional de la Lucha contra el Reclutamiento Forzado de Niños, Niñas y Adolescentes. Cualquier tema que ustedes vean, pónganlo en conocimiento de las autoridades. Recuerden siempre, estamos comprometidos con la niñez, la infancia y la juventud. La invitación que hace el alcalde Cairo Hortúa, alcalde de los Fusagasugueños. Cualquier caso que ustedes conozcan, pónganlo en conocimiento de las autoridades. Cualquier situación irregular que pueda afectar la libertad, la integridad de nuestros niños. Debemos hacer los ojos, no solamente de nuestros niños, de nuestros familiares, sino de todos para cuidar a nuestra niña. Noticias de Fusagasugueños. Efectivamente, noticias que tienen que ver de materia de Fusagasugueños. Pues salió la campaña Abre Tus Ojos. Con el apoyo de instituciones integrantes de protección de la infancia y adolescencia en el municipio, se realizó el programa Abre Tus Ojos. Este acto cultural se llevó a cabo en la institución educativa Instituto Técnico Industrial y benefició a 140 personas entre niños, niñas, adolescentes, docentes y adultos. Contó con el visionado y la presentación del video promocional del programa. Pues durante la ejecución de la actividad, se contó con la participación de integrantes de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional, Comisaría de Familia, Secretaría de Familia, Integración Social y DERF y la Secretaría de Educación. Finalmente, esta actividad buscó satisfacer las necesidades, deseos, intereses y expectativas de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Fusagasugueños. 8.35 minutos. Noticias de Fusagasugueños. La Secretaría de Agricultura, Ambiente y Tierras, que sigue trabajando y generando alianzas, estrategias para poder entregar elementos a las personas necesitadas. Esta vez fue el turno para los mercados orgánicos del Sumapaz. Se realizó la entrega de exhibidores, canastillas, neveras portátiles, mesas cuadradas con sus respectivos juegos de sillas y parasoles, mesas banqueteras, puntos ecológicos y una cabina parlante con micrófono a los productores de los mercados campesinos del Sumapaz. Nos encontramos con los mercados orgánicos Sumapaz 1 y Sumapaz 2, entregando a ellos algunos implementos para su fortalecimiento. Estamos entregando neveras portátiles, estamos entregando sillas, parasoles, un parlante de sonido, les estamos encontrando, entregando también puntos ecológicos, canastillas, exhibidores. Es un pequeño aporte que nosotros damos desde la Administración Municipal. Es un infinito agradecimiento a las autoridades, a quienes gestionaron, a todas las personas que estuvieron presentes en esto. Para nosotros, como lo decían mis compañeros, pues es un incentivo, ¿no? Especialmente para quienes hace muchos años que están con este trabajo de cultivar orgánico y de traer productos procesados de excelente calidad. Así que muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Y agradecemos muy de corazón a todos los que hacen posible que al alcalde, ¿sí? Por toda su gestión, por todo su compromiso con los productores, que realmente, pues, es muy difícil, ¿sí? Llegar a todo lo que han hecho por nosotros y todo esto que nos traen con mucho amor. Les agradecemos de corazón porque realmente nos ayudan a surgir, nos ayudan a traer los productos acá, a evolucionar. Muchísimas gracias por todo su compromiso. Quiero agradecer enormemente a todos los que hicieron posible esta entrega en este día. Y seguro que van a quedar en un lugar en el que vamos a aprovechar al máximo estos ayudas. Y muchísimas gracias por tenernos en cuenta. Pues realmente nos sentimos sorprendidos y agradecidos porque, pues, realmente eso es lo que el campesino y los productores necesitamos. Una ayudita de parte de las organizaciones públicas porque, pues, a veces uno acá trabaja con las uñas, pero ahí nos damos los modos. Pero cuando ya uno tiene esa ayuda, uff, ya uno da otra imagen inclusive a los clientes, ¿sí? Y para nosotros es un gran honor, pues, poder recibir esta ayuda. Y muchísimas gracias a la Secretaría, sí, a la Alcaldía por esta labor. Fortaleciendo el mercado orgánico de Sumapaz, ¡una fuerza de la gente! Estaba el secretario David Pulido que siempre realiza esta gestión para el beneficio de los campesinos, de los diferentes habitantes. Y en esta oportunidad a los que hacen parte de a los productores de estos mercados orgánicos de el Sumapaz. Ocho treinta y nueve minutos, una importante incautación. Se realizó también en los operativos que realiza la Policía de Tránsito y Transporte allí en el peaje de China. Efectivamente, pues, fueron 100 kilogramos de cocaína que en días pasados, hoy más de 120, perdón, 120 kilogramos, fueron los incautados. Este camión que procedía hacia la zona occidental de Colombia, pero que en Fusakasugá, pues, fue detenido al respecto. Está el comandante de tránsito de la Policía de Cundinamarca, quien nos hace el balance de esta importante incautación. En la vía que comunica el municipio de Girardot, Bogotá, en área de prevención instalada por nuestro personal de la seccional de tránsito y transporte de Cundinamarca, se logra la captura de dos personas a quien se le encuentran transportando 120 kilos de base de coca en un bus de transporte público de pasajeros, el cual curia la ruta Mocoa-Bogotá. La droga era transportada mediante la modalidad de caleta, dentro de un compartimento oculto detrás de la silla del conductor, que en su interior se encuentra 100 paquetes prensados envueltos en papel vinipel. Estas personas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación y en estos momentos afrontan cargos por el delito de tráfico, fabricación o porta de estupefacientes. De la misma manera, el vehículo es inmovilizado y dejado a disposición de esta delegada de la Fiscalía. Recomendación especial para los conductores de servicio público, que no se presten, no se instrumentalicen por estas bandas criminales para transporte de este estupefaciente o de cualquier otro delito. Ahí estaba el comandante de la División de Tránsito y Transporte del Departamento de Cundinamarca. En más noticias de Fusagasuga, recordemos que inicialmente para la celebración de los 430 años se tenían diferentes actividades programadas, conciertos, el festival de comparsas y carrozas, que tuvieron que ser suspendidas, aplazadas y estaban pendientes por reprogramar por temas de protocolos de bioseguridad, de salud, no era recomendable hacerlo. Ya se conoció cuándo se va a realizar el festival de comparsas y de carrozas. Va a ser el próximo 19 de marzo, así lo confirmó el secretario de Cultura, Carlos García. Estamos aquí en el Corregimiento Norte con la directora de Participación Ciudadana y Asuntos Locales, Elizabeth Sánchez, y ella nos va a contar algo relacionado con la celebración del aniversario 430 y precisamente la actividad que tiene que ver con este festival de carrozas y comparsas, que ha sido liderado por la oficina precisamente tuya y la Secretaría de Cultura con todo su equipo. Así que, ¿cuál es la información que tenemos para los comunales? Bueno, estimado Carlos, claro que sí. Un saludo especial a todos nuestros comunales desde aquí, desde la Guadita de Colores, que hoy la inauguramos. Bueno, contarle a nuestra comunidad y a nuestros comunales que a la fecha, al día de hoy, 5 de febrero, se cerró la inscripción a que participaran en lo que iba a ser el concurso de carrozas, la convocatoria 01, por parte de la Administración Municipal, y que cerramos con 17 juntas inscritas. Pero, ojo, acá hay algo bien importante, y es que si hay comunidades, si hay juntas de acción comunal que desean participar, lo pueden hacer, pueden acompañar el proceso de lo que va a ser el gran concurso de carrozas, pero sin premiación. Listo. Entonces, los que deseen participar pueden acercarse a la Dirección de Participación y Asuntos Locales, y allí les vamos a brindar toda la información necesaria. Perfecto. Esto relacionado con las carrozas. El aniversario 430 de Pusagasuga inicia su celebración, pero no vamos a parar. Y es por eso que estamos invitando al sector artístico a que esté muy pendiente de la información que va a salir en los medios oficiales. Porque, como lo estábamos diciendo, la celebración no para acá, y próximamente va a salir un acto administrativo que les va a dar a conocer unos nuevos parámetros para que participen de este festival de carrozas y comparsas. Este encuentro de las artes, la gente y la cultura, que se va a llevar a cabo el próximo 19 de marzo. Y para que también las personas se vayan programando, ese fin de semana, 19 y 20 de marzo, vamos a tener actos culturales y eventos importantísimos en la Plaza Mayor de nuestro municipio para que estén muy pendientes. Entonces, la convocatoria de la Secretaría de Cultura va a tener un pequeño cambio para que estén muy pendientes todo el sector artístico y cultural. Y por parte del sector de las Juntas de Acción Comunal, van a tener entonces la posibilidad de participar de este festival, pero sin la posibilidad de participar por la premia. Recuerden todo nuestro sector comunal, acérquense a la Dirección de Participación y Asuntos Locales y allí vamos a darles toda la información que ustedes necesiten, porque son 430 años de historias, sueños y atardeceres. Es el mensaje que se entrega desde la Secretaría de Cultura. Recuerden para que puedan participar, se puedan vincular a importantes premios alrededor de este festival de comparsas y de carrozas. Próximo 19 de marzo para seguir celebrando los 430 años de Fusagasugá. Nos han preguntado también sobre vacunación que hay disponible para hoy. Mucha atención porque para hoy en la Clínica Belén se manejará agenda previamente citada. En el caso de MedSalud hay Pfizer, primera, segunda dosis para gestantes, primera, segunda dosis para jóvenes de 12 a 17 años. Sinovac, primera y segunda dosis para niños de 3 a 11 años. Janssen, única dosis para mayores de 18 años y dosis de refuerzo. En el Hospital San Rafael, Pfizer para gestantes, primera y segunda dosis. Refuerzos, también población general, niños de 13 a 17 años y primeras y segundas dosis. En Medicar, Sinovac de 13 a 11 años, primera y segunda dosis. Y de refuerzo, Pfizer para gestantes, adolescentes de 12 a 17 años y refuerzos en población general. En ColSubsidio, la agenda debe ser con cita previa y en multiasistir en la sede principal y en el Centro Comercial de la Querencia, Pfizer, gestantes, primeras, segundas dosis y refuerzos. Niños de 12 a 17 años, primeras y segundas dosis y refuerzos para población en general. Así que esa es la información en materia de vacunación y biológicos disponibles para el día de hoy en Fusagasugá. Son las 8.45 minutos, avanzamos en Toca Noticias. Vamos al final de nuestra emisión de Toca Noticias, no sin antes agradecer a todos los que estuvieron conectados en nuestra transmisión de Facebook, allí en arroba toca fusa, por temas de derechos de autor. Pues no podemos estar conectados, pero antes de irnos y desconectarnos con ellos, les extendemos una invitación. Sí, una cordial invitación. Escuchemos, escuchemos antes de irnos de arroba toca fusa. La radio más importante del centro del país te presenta a uno de los artistas más queridos, más románticos. A donde vayas yo te pido me recuerdes, quisiera tener dos corazones y más populares en Colombia. Si me bebí tu recuerdo, toca te trae a Gali Galeano. En un pequeño motel. Galeano. Quizás lo nuestro tenga que acabar. En su gira promocional, presentando su álbum más ranchero. Dejate ahora y apaga la luz un instante. Desde las 6 p.m. en el Centro Comercial Manila, en Pusacazuca. Gali Galeano, únicamente con Toca, la radio que te trae los mejores artistas. Yo escucho toca. Ahí estaba la invitación para todos nuestros amigos de Arroba Toca Fusa. Muchas gracias por el día de hoy. Y la nota musical para finalizar nuestra emisión de Toca Noticias es con este señor, con Carmelo Galeano Cortés. Porque aparte de que este próximo 17 de febrero estará celebrando el Día de San Valentín. Seguimos celebrando los cumpleaños del Centro Comercial Manila. Seguimos celebrando los cumpleaños de Fusa Gasudá. Y los 33 años de Toca Estéreo. Tendremos en exclusiva a Carmelo Galeano Cortés, Gali Galeano, este 17 de febrero en el Centro Comercial Manila. Y hoy le queremos rendir un homenaje porque está cumpliendo años. Hoy está de cumpleaños. Hoy está cumpliendo 64 años. Nacido en Chiriguaná, Cesar, el 10 de febrero de 1958. Carmelo Galeano Cortés, más conocido como Gali Galeano. Canta autor colombiano de música romántica, terranchera, tropical, salsa, vallenato. No, es que es un polifacético de la música. Así es, la invitación entonces. Quedan solamente siete días para que nos acompañen. Y ese día podemos también celebrarle aún el cumpleaños, ¿cierto? De esta manera nos despedimos de nuestra emisión de Toca Noticias. Gracias a todos los que estuvieron conectados. Sigan siempre pendientes de los 105.3. Nos escuchamos mañana nuevamente a las seis en punto. Que tengan un feliz y bendecido jueves. Ya estás aquí, ¿qué más te da?